da mis compitas igual y tal todo estamos aquí en un nuevo directo para ustedes en la noche hoy día metido que lo que con que lo que lo que lo que lo que lo que lo que diga me comandan en la noche de hoy pero que bien espero que muy pero muy bien de calle que si vamos con todo chico como se sienten en la noche de hoy que tal su lunes insano chico espero que muy bien de verdad de la chico buena vibra para todos siempre peter negra miguel nieves que onda saludito como andan espero que bien el son graviel que es lo que diversión buenas noches saludito hermano cuéntame cuéntame diversión comanda chico en la noche de hoy espero que bien que lo que con que lo que andamos bien chico andamos bien y ustedes cómo se sienten espero que bien buena vibra y es sin marques hola hola yes it y va a ver steven cardona moisés zariza samuel álvarez saludito cómo andan cómo andan espero que bien ella truva gracias por compartir el dinero el directo daniel viz cruz que es lo que que es lo que saludito a por el coño en la escuadra chico de una para que le entren con todo lo código cuarenta y dos cuarenta doscientos treinta y cuatro gracias miguel nieve y así por esa compartidota junio ríos salito y efra maris al azar buena buena salito bandías de m hernández saludito gracias junio ríos por esa compartidota vámonos de una chico con todo en la noche de hoy de calle que si josé duarte que onda mi hermano cuéntame todo bien cómo le trata cómo lo trata la vida chico como lo trata espero que bien pero que hayan pasado un maravilloso fin de semana y que sea un inicio de semana muy bello para todos chicos de verdad que sí andré que lo que dime a ver un claro everson claro que sí brother que puede entrar a jugar si tiene una cuenta nueva bro claro bro claro que sí a ver bermuda purgatorio que hay ver que lo que a ver bermuda purgatorio chico a ver que en qué mapa nos toca manuel diseño buenas noches gracias por compartir el directo a ver en qué mapa nos toca chico será bermuda o será purgatorio vale clave necesita en serio andaba esperando mi libro aquí andamos aquí andamos ya y media mensón que es lo 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 que mi hermano ya está gustando el brazo del micrófono chico lo tengo aquí andaba gustando lo que todo saliera bien 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 con el bono que es lo que es lo que vibra de buenas noches gracias por esa compartida está digo ramírez muchas gracias ha habido estado de calle que lo que estefan y javier hormo buenas noches tan temprano y unión porque dime ronardo muy bien gracias por compartir el directo o sea antonio que lo que hermano cuéntame le quemo aquí en hangar chico vamos para hangar ya le pasó la zona azul brano pero el factor y ahí no hay nada ahí no hay nada bro ahí no hay nada javier hormo depende de uno de no toda la ciba y unión verde a compartir otra si consiguió una una persona buena no va a no va a ser así hermanito y me van que lo que es lo que comando en la noche hoy a ver que lo que que lo que con que lo que cree que a ver que hay aquí marca eso es una cabrón ya le pro caía abajo mano ella hizo mi hermano a ver que lo quedamos con todas y vimos mi bro positivo siempre y eso nunca negativo mi hermanito y gracias por esa compartidota dime a ver quién cuéntame cuéntame juanfrán dime a ver tranquilo todo bien y tú qué onda vamos con todo a sí mismo este ha estado bueno las partidas de la tarde y la de ahora igual ha estado buena que tiene que comprar los primeros cuando uno quiere recargar no oro imposible el juego y gratis mano en el apretón todos los huevos son gratis por lo menos donde te matan y con los anuncios pero después todo gratis por aquí por aquí ya me vengo una 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 ok bueno el pelito wedding fight llegó ver anselmo buenas noches gracias por esa compartida no ronald a más un hermanito nada más una breve vamos a ver que lo que es para qué es esto aquí lo pensaba que era una mp40 andaba súper emocionado yo pero quien vio bro mp 40 donde el lópez y los pedras de morrino a la colaboración máquina en el de la hermanito diále bro es así no me lo esperaba me agarraste al vento ahora siempre se compartió estáis una garante camambró de la mamá me agarraste a lo sé dime a ver hermano estoy dime este cambio que es lo que es lo que mario alberto cazares ha visto o llegó el tío de ador tu sabe uno de mis tíos alberto ahí sólo la música yo preguntándome por qué no había sonado de una con todo en la noche de hoy con algo más si tú me dijiste lópez no porque todavía me agarró de sorpresa eso como nunca te había pasado oro por eso y la sala no hay lo más seguro más ahorita sí claro 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 a la engracia por esa compartió también uno allá y ese nombre de claro de una aguantar y en la primera partida del directo la primera y tremenda declaraciones agua en el final y en la cara de todo bien belén ortiz hola hola belén buenas noches alito comanda yo que es lo que es lo que es lo que es 900 días por esos mil al servo de una dos manos creo que serán el primero a llegar a los mil crack oye fue lo guay que se llama el comando de la verdad y madrugas mi hermano porque está callado todo bien bro todo bien escuchando tu rato teníamos rato que no jugábamos como está la cosa ya bien todo bien todo bien gracias a dios qué bueno importante ahora importante cuánto día dice ahí el tipo cambio casi mil pero nueve a siete man y saludito donde eres cuéntame y te arriesgue lo que era una noche de salito todo bien así el notify para para que te notifiquen los directores por eso hayan esto por compartir el directo es para eso para que te notifiquen los directos tú sabes que a veces se porta mal de un niño malo con su espada que la que yo soy de la verdad que lo siento para nanaana nada nada es una mina de hollala que pensarás tú que lleva a caer y tú alberto bien más y todo que es lo que lo que ha estado medio ocupado tuyo está bien y andaba de salitado y alberto y la salida hizo existen hermanito de que de qué parte de mani de redes y me cuentan a fernández con todo el menos faltan tres meses como así en la cabera yo gracias por eso es entre yo tan a cadera buenas noches hermanos como le andale chander suárez de una buena noche gracias por esa compartida tan diferente cuando haría que lo que es lo que es ha visto por aquí no hay gente brother sorprendentemente hermanos una cabera de vidral de lo que el cinco estrellas o por eso mil diablo de una gracia yo por eso se estrella está en calle que sí y ale pero ahorita me dice la dirección de mi casa y me llego con la boca abierta stefan y calito que lo que eso me recuerda cada vez que te dice esa palabra me recuerda a la tía mía alberto pero era la palabra favorita de ella si en verdad blanco yo me acuerdo sabe que tú me dijiste al examen claro aquí juega todo el que quiera ahora por aquí no hay nadie vamos a tener que subir de una chico yo pensaba que vamos a encontrar cuadra por aquí pero quien dijo vamos a zona de una y vamos por eso mil de una la vez a que tú me diste que estaba raro bueno que serían los días el gatillo enrique lo de baja que me andan reportando los vídeos pero no pone música hasta que no me hasta que no me quiten la la los reporteros ya lo saben los de la verdad que sí de una que lo sé de una y por qué y por qué bajaste pero de alguna que te encontraste este cambio mi blog déjame ver por aquí no hay nada nada de nada ayer sabe que tiene que estar chico yo vivo en sánscrito al día de sánscrito al me queda como a 20 minutos de aquí al vento como a 20 minutos me llaman sánscrito al vial vamos cerca ya en el sámbord de compartir este reporte por venta hay gracias pero qué castillo sabe andamos ready mi hermanito andamos por aquí no hay nadie al barrio al barrio el quebró del que me bajé uno de arriba pero creo que lo van a parar a no me lo ya el chico de marrón de pared hay una ropa de la pared de arriba a ver a ver a ver a ver brother no lo veo al crack se me va a escapar chico camilo navarro buenas noches que es lo que es lo que es lo que es real de una lo van a parar brother aquí está el compa no tengo moda para para revirar compa chico tengo bien nada más cuidado que hay uno con ahí con con franco tirador contra pasapare de bro chate para acá es lo que tiene el trapasa pared de bro del diálogo le fui allá sin saber que tenía el franco como no me había pagado pegado digo lo que echa para atrás chico es mi gracia por ese compartido que lo que es hábito o abro qué problema humano tengo arriba brother ahora cuando otra gente que es para con el franco tirador ahí arriba crack no me veo pegaduras de panitar o pegaduras si mano me la complicó a mí un poquito y yo sin moneda abro bueno yo me voy a sacrificar para revivir a uno chico yo no soy yo no sé bro va a revivir al primero que me sale y ese que reviva lo demás ah pero mira que bien bro de una a donde bro uy moisa arisa andré melendré anderson gracias por este compartido de ti tengo moneda aquí con una una chico la suerte de ustedes que yo soy peor con una cucaracha bro eso es lo que lo salva mi compa y yo soy peor con una cucaracha chico en la difícil de matar bro como dicen por ahí y minor que la que salí toda la noche de la empresa compartido de la noche de hoy me voy me voy me voy de la casa mis hermanos locos por escuchar esa palabra de mi boca bro michael suárez salve la parte salvamos la partida vamos a una mamá zona no me gusta bueno bueno me voy a un activo del medallado aquí cuidado bro que hay uno ahí hay como tres fuera de zona chicos lo puede agarrar por el zona que hay tres como hay tres fuera de zona chico allá donde morimos nosotros para la derecha y ahí ahí ya el frente pero no hay limitó color de ahí mismo es pero lo no 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 casi nada mal a mi agua nada tranquilo tranquilo buena buena chico aparece el de la w me mató dos veces el perro el que tiene esa wm insano y eso que no tienen el crimen nada me lo quité ya un ratico ya nada 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 yo me voy a tener chico ahí fuera de zona a ver qué va a pasar chicos a la puede revivir a uno en que sea para que lo ayude mano que quedan dos manos y el puede revivir aunque sea uno mano tenemos chance de ganar la partida pero verán que sea uno si él logra revivir a uno aunque sea chico a uno puede pues podemos sacar la partida flotero y la moneda y atrás donde dejaste mano si él revive a uno chicos y se arregla la vuelta tú no eres de allá pero de cómo hacían el nombre del directo de ya hoy sí creo que me llevo con la notificación bus y no sé qué significa la palabra de la verdad si te digo que se y hablaría mentira en cero maina lo y no y no y no y no echa le gana hermano para antes y el libro de pero voy a investigar el grupo de esa palabra no es muy usada aquí pero la verdad y revivieron a todo el mundo si lo revivieron a todo el mundo y aquí no hay armas asesinato triple y no casi tío casi broder estaba picante esta partida ahora de mandaba picante y buena buena ver con todo en la red de hoy no queréis uso defecto normal no muy de chico un like a los compadre del de buena de buena gana que sirve no con toda buena estuvo buena la primera partida de la noche buena chicos de calle tuvo bastante buena la primera partida de la noche código chico cuarenta y cuatro sesenta y nueve cuatro treinta y cuatro casi diego martín gracias por esa compartida 12 de kill llevaba ese compa luis alfredo vamos a ver ronald que hipocho nos fuimos con esta escuadra de una chico en la noche de hoy con todo a ver qué tal mi bro como dice un dicho la segunda es la vencida crack tú hice un libro de él pero o así si cuando te dicen por un book y un book y es porque te están diciendo tú come demasiado o también te pueden decir traigo normal aquí a mí me decían a mí me decían a mí me decían así bro pero hace mucho ya sí 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 es cuando tú comes mucho aquí sí 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 ya había acordé y que lo que hay de rodríguez buenas noches samuel que lo que es la siguiente bro acuérdate ya la escuadra se llenó mano nos fuimos de una purgatorio o bermuda vamos a ver qué es lo que que lo que hay desde donde tú eres sin querido buena noche hermano dime cuéntame cuéntame qué es lo que con que lo que crea todo bien y esta partida va a estar súper picante y todo gabriel a la gracia empresa compartió como a la comanda gabriel a comandantes en la noche de hoy salud y todo gracias por compartir el directo en serio de colombia que bacano pero tengo mucho compra aquí de colombia también no ya no puedo comer como ante bro lo que pasa que te digo yo antes comía como que si no hubiera un mañana bro pero era porque yo comía mucho normal para el bollán es en la que apocalígras y ahorita se estrella está el ciudad de la casa que anda mi broto y lo que torre gracias por compartir el directo un alien actriz por la interferencia del micrófono así tranquila aquí estás y mi modalidad así debe ser vamos a ver que la que la suerte que active mi toque la mano con lo que un manito y ese bot leyó muy mal el que lo que de la que tranquila quieto voy a aparecer mil días y ver de una ando bien torre que lo que lo que el pismo y nada me gusta a mí no me gusta que mucho en pichico ese bol lo leyó muy mal en todo el cero es muy mal lo dijo de una forma diferente a ver hay una escuadra allá abajo chico todavía no mucho el primer muy a la cabera que lo que estefan y salito brayán pimenter que onda se le dice botes de facebook al que lee los comentarios chicos sea el que lee el que lee las estrellas y eso dame pero míralo aquí subió el crack y en qué momento que yo no lo vi una una aquí chico de una 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 y tampoco con mi bro que onda todo bien Dime apocalipsis bien Todavía no hemos hecho el primer bulla Pero vamos a eso bro Gracias por ese compartido Asesinato doble De una chicos Con todo buena ahí Acabamos con ese cuadro De una Con todo Crack en la buena Hey Martín Enseguirla con todo Hey Martín Gracias por regalar Esa colaboración Que lo que imagina Gracias por regalar Esa colaboración A ver a que crack le cae en el chat A ver a ver Que lo que con que lo que el chico De una Acabamos con estos panitas aquí brother Necesito un arma de corda La denuncia a la MP5 Crack Tal y van por donde te la paso brother Uy estefani no Pero la suerte tú Yo la quiero Te lo juro que sí Voy a drubal Bárbaro drubal Cuanto día dice Cuanto día Que dice De ahí 900 La tirante puede caer Apocal Hay agua Con partida A ti lo único De calle Es irregalado Y ale Si me gusta El especifico Pero con los 3 Nada más Tú sabes Gabriela Así como que Si compré Chissi Pero así no Y además voy a cambiar La m60 chicos Porque no tiene ningún Shimano Y no tengo para mejorarla Tampoco bro Así que ya valió la vuelta La de Brandon De una Y el que regale a otra Otra porque no me cayó A mi diálogo El final Alventa A ti tampoco Te cae Dime Martín Yo lo que quiero Alejandro Gracias por ese Compartido Estar Con todo Chico En la noche Hoy De calle Todo bien Alejandro Tú que es lo que Cuenta Si va a caer Con el m4 Bro La voy a tratar De mejorar A ver si consigo Uno que otro Chip por aquí Y la mejor Pero creo que Aquí que hay Un escuadra Aquí en PIC bro Está semi Looteado Esto mano Está looteado Esto Looteadito Looteadito Un chip Así Mira Hubo gente Aquí Mataron Mataron A un wine Mientras No me caiga Ese daño Todo bien Bro Mientras No me caiga Ese daño Todo Ya le cayó A Ron Araya Ayuda Ya lo sabe A 19 De los mil Ya tres años Como pasa el tiempo A drogar Hermano Pero la pasa De bola Del tiempo Armando García Pendiente Alberto Con todo hermano Tú sabes que En la tienda Venden chips Para mejorar Las armas Los chips Son para Mejoras Tú sabes Que cada arma Se puede mejorar Hasta el nivel Tres Ahora mismo La mp5 Que tiene el uno Tú ves el uno Que tiene En la esquina derecha En la esquina derecha Ese uno Significa que está Al uno Necesito dos chips Para ponerle al tres Y esa mina Ahí Yo la vi Yo la vi Yo la vi Esa mina Tal vez Si yo usara lente Tal vez No lo hubiera visto Ya lo sabe Bro Ando bien Lo que único Necesito Unos chips Ya nada más Sea el m60 Pero no me interesa Esa bro Pero mejor ahora aquí ¿Por qué será Que aquí pasan Por aquí Nos llevan Los mejoradores Bro Esa es mi pregunta A veces bro Ay 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 Me toco la casa Iba por el mejorador Pero mejor Me meto a la casa Chicos Porque Ya le bro En la ruina Mano Desaproveché Mi oportunidad Para subir El héroico Rápido Ojalá 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 Están Ni el día Aquí es lo que están Ni las noches Gracias Compartido Ah Pero mira un chip Allá arriba Bro Desde una Venga señora Uy Más moneda Aquí Cuidado Cuidado Hay gente Arriba Chote Cuidado Cuidado Yo era Yo era Por si acaso Mano Que andaba Andaba defendiéndome El chip Dale eso Daniel De calle Vamos con todo La noche Hoy Vamos con todo Por aquí No veo a nadie 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 Bueno Yo voy a comprar El chip Que me falta Y de una Voy a Creo que le voy a comprar Otro chip En la mp5 Mano No hay de otra Y el hechizo Para tener diamante Gratio Ojalá Ojalá Lo tuviera Coleccionando Yo Inhaladores De una Vamos a mejorar Están tres Y están dos Un movimiento Sin querer Sin querer Broder Abrí Esa 100 100 100 100 59 50 No me gusta mover la configuración bro De cuando Batallando A Brian A Brian ¿Quién hace eso hermanito? Hey 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 En serio Tiene tres Estrellas Si Castillo Claro Claro Eso está Confirmadísimo Bro Por algo Que pasó En el torneo De Celica Crack ¿Quién hay que? ¿Qué es lo que? Dale Juan Si guaste bien Me dejaste sorprendido bro Y mira Que yo pensaba Que tú estabas aprendiendo Apenas Pero si te tiras Un tiro Bueno bro Con un poquito Más de práctica Imparable hermano Tú sabes Como dicen Por ahí La práctica Hace Al maestro Bro Porque nadie Nace sabiendo Si Falta un silenciador Hermano Para que esté Hermosa La m4 Ah Así me ha pasado Varias veces Cuando suba La cuarta estrella Deyer van Y par Para el piso Adorno Porque se quedó Parado ahí En mi idea Abro Mi idea No se andan De la gente Iván Te lo juro Que no Asesinato triple Nada más Hace rato Camellano Y no encontramos A nadie Uy Me dio una tira Al 3 De crack Tiene silenciador Este compa No Este no tenía Bro Yo con un silenciador Soy feliz Mano Ya Lo agarró De frente Chico Lo agarró De frente Cuidado Che No lo veo Al crack Pero Y Diale Mano Ah Pero ya Te quería Quería ver Crack Me bajó Al frente Bro Cuidado Este que está Aquí a la derecha Amelo allá Lenin Que lo que Bueno Tranquilo Que tú Cuidado Crack Cuidado Ya No Ese de la moto Broder Venga Chicos Venga Cuidado Ya Ese de la moto Dañó Todo Chico Todo Mano Tiene silenciador En la pp5 En serio Anselmo Ales palmas Gracias por esa Compartillota Ey Calme Ya Buenas noches Galito No Chico El de la moto Fue Se cancela Todo Porque llegó En la moto Bro Estor Fabio Buenas noches Dime A ver Tranquilo Quien Tontá Eres feliz Como un alombro ¿Y por qué Broder Pasó algo Bueno Cuéntame Go Mar Go No No Dale Mano Ese Si no hubiera Estado El de la moto No me dejo Bajar Tan fácil Chico No Para nada Buena partida Chicos Código De la escuadra 46 44 0 34 No debía Echar para atrás Pero yo cuando Escucho una moto Chicos De una vez Hecho para atrás Mano No sé Por qué Es para Que Es para Que no Me No me Maten Chicos Que yo he hecho Para atrás Con Con esa De una De una De una De calle Con todo Hermano Ese crack Tiene el emoto Del Jotim Anda Modo Modo Cantante Brother Modo Cantante Buena Mis crack ¿Cómo se sienten En la noche De hoy? Espero que todos Estén Muy pero Muy bien ¿Qué es lo que Cris La leyenda En la casa Mi brother ¿Qué es lo que Leyenda En la noche Hermanito Todo bien Gracias Gracias El Mejía El Eloy Gracias por esa Compartidota Ey Elías Cedeño Buenas noches Dime a ver Mi hermano Dime En verdad Elías Donde andabas Crack Andabas Desaparecido Dime A ver Tranquilo Cuéntame Cuéntame Crack Espero que estés Muy bien No Si Juan Así es difícil Brother De verdad Que si Que bueno Leyenda De calle En la siguiente Samuel Con todo Tranquilo Mi brother Tranquilo Dime Castillo ¿Cuál es el reto Que tú me dices Mi brother Dime ¿Qué pasa Mi bro ¿Qué es lo que Con la venenosa? Si le encuentro Si brother Si brother Claro Si encuentro La venenosa Si brother Claro Claro Eh Más ahorita Con todo Elía Vamos a ver Que lo que Que lo que Con que lo que Que lo que Para el Royal El estilo De la Batalla Brother A ver A ver Le calmo Aquí o no No Pero El cementerio Es Zona Azul Apocalipsis Andativo Notería En línea Brother Hasta El final Pensaba Que ya Estabas Activo De una Mi brother No sé Por qué Apacheco Lo está Sacando Así Fue Ahorita Que raro Tendrá Problema En el Internebro Así Pasó Ahorita En la Tarde Que será Raro Eso Tal vez Lo esté Sacando Como te saco A ti También Te acuerdas Porque Tuviste Que borrar El Instalalo De nuevo A mi No me ha Pasado Eso Pero Sería Feo Eso No Si Me di Cuenta Vamos A ver Que Lo Que Aquí En Cate Listiva De Una Luteamos Y Vamos Pasó Una Azul Mitra De Una Hace 80 Insani Brother Como Manda La Ley De Una Si Ve Gente Por Ahí Me Avisan Bro Para Para No Confiar No Vieron No Cayo Nadie Con Nosotros Bueno Los Compas No Hablan Son Tímidos Chicos Para Que No Cayo Nadie Aquí Si Claro Pero Podemos Juntos Como Quiera Así Que Tranquilo No Hay miedo Verdad Que Tú Sabas Re Dale Como La Con La Tengo La Quieres No 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 Martín F Que Por Que Paso No 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 Pego Ni Al Aire Bro Rapidito Ya Escucho No 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 De Una Chico Con Todo Hermano Buena 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 Por Aquí ¿Qué Hay Un Un Enemigo Enemigo A la Vista Bro De Donde Iván No Me Diga Llegaron Tan Rápido Chico Me Salía Que Estaba En Juego Cuidado Reinicia El Es No Entiende Tu Lenguaje Oye Eso ¿Cuál Es Tu Lenguaje Bro Vamos A ver Por Aquí De Una De Una De Una Uh La Mano ¿Será Que Me Llego El Acá Chico Vamos Llegaron El Acá Esta Partida Pero El Dios Es Conseguir Bueno Vamos A conseguir El Tira Al Tres Aquí En Cementerio Chico Gracias Víctor Andrés Por De Compart Dios También Vamos A ver Por Aquí Mp40 No Hay Claro Claro Que Pueden Jugar Como Que No Claro Que Si Mi Brother Me Va A Dar Una Tierra Entre Eduardo Me Quiero Dar Eduardo Brother Mientras No Se Agorte Todo Bien Me Dio Chico No Me Dij Cuenta Aún Estir Al Tres Bueno Dame Ver Ahora Ando Buscando Una Culata Bro De Una Culata Mira Al Cuatro Voy a Comprar Ah No Es Una Boquilla Que Necesito Ahora Mira Al Cuatro Voy a Comprar Chico Ahí No Hay Nada Que Yo Me Pueda Llevar Nada Y Tampoco Y Nada Nada Más Pero Aquí Hay Uno También Así Que Normal Vamos A ver Boquilla Boquilla Una Boquilla Por Aquí Una Boquilla Por Aquí Vamos Carla Por Aquí Tiene Que Haber Una Yo Le prometí Al Crack Si Yo Iba Encontraba La ABC Se La Iba Usar Chico Se Lo Prometí Al Compita Ahora Déjame Cumplirse Los Brothers De Una Que Si La Encontraba Si La Iba Usar Bro F Por Mín Chico No La Quería Usar Pero Está Bien Como Dicen Por Ahí Un Gran Poder Conlleva Una Gran Responsabilidad El Poder De La BCS De Una Buena Vamos Tanto Estaba La Que No Me Dejan Luquear Las Balas De SME Luis Rubiano Buenas noches Saludito Como andamos David Serpa Que es lo que mi compa Buenas noches Uy un chill Ya yo tengo ya Mi bro Pero gracias Buscar gente De una Chicos No es de una Buscar gente Tú sabes Hay que ser serio Estefanny Para que después No digan No Ese brother Dijo que iba a jugar Con la BCS Y mira La pasó Y no la agarró Dime que es lo que Gerson Al forever Gracias por esa Compartida Que es lo que David sepa Mi hermano Todo bien Lo que si Necesito Un buen Cargador Para la BCS Un cargador Al 3 A BCS Se revienta Pero macizo Un cargador Al 3 Muy buena La verdad Muy buena La verdad Muy buena La verdad La verdad Que si Dije El sueño De navidad Pero si Apenas Estamos En septiembre Estef Dime El 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 Ángel Bro Bárbaro No se le ocurre Caer en otro lado Quiere caer Justamente al lado Mío Chico Ahí hay un Honguito Bro Que me puedo Llevar Mano Como Cuanto Me habrá Llevado Yo En total En el Free Fire El chico En estos años Que llevo jugando Cuanto Tiene que ser Más de 30 mil De septiembre Se siente que viene Diciembre Bueno También El agua Puche Iván Jiménez Ya lo sabe Hermanos Amir Que lo que Que lo que Buenas noches Saludito De donde eres Si quieres Juega Saludos Crack Cuéntame Cuéntame Que lo que Como la perdió Jorge de cadena Dime Dime Que pasó Ya le preen Verdad Chico Este año Yo siento Que pasó Demasiado Rápido Todavía Siento Como que pasó Muy rápido Este año Digo yo Bro Digo yo Que los Están pasando Muy rápido Manu Por aquí Tiene que haber Un escuadro Obligatoriamente Si Ah Mira Por aquí Hay Por aquí Hay gente Bro Porque mira Se acá Abierta Ya Manu Será Que hay gente Ahí arriba En mil Bro ¿Será que hay gente En mil Vamos a subir A ver Que onda Así van Por la compartidota Pues yo voy a sacar Abierta Chico Gracias Para que él Compartidote Hermanos De calle Quien Si Y Y Y Y Y Y Amual Núñez Alviter Santo Santo Domingo Hermano Falsa Alarma Bro Esto no está Loqueado Aquí En mil Bro Eso está En perito Crack En perito Es Santiago Buenas noches Diga Bien Tranquilo Quien 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 Bro A ver A ver A ver A ver A ver Chicos Por aquí Uy Viene una escuadra Fuera de zona Chicos A la izquierda A la izquierda A la izquierda Que lío Mano Uy No me digas Bro Y te la bloqueo La cuenta No relaes ¿Qué significa Por Dios O que es lo que Bro O que es lo que Cuál de las dos Míralo aquí Al frente Chicos Está aquí El compa No me ha visto Buena buena Para el compa Para el compa Bro Le va Tú Ah Pero que Viene una escuadra Completota Fuera de zona Bro Y cuánta gente Hay aquí Bro Asesinato Doble Se trancó Se encerró Bro Se tuvo que encerrar Porque si está tocado Bro Está aquí Encerrado Chicos Vamos 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 Bro Buena Buena Bro Asesinato Triple ¿Qué tal Empieza a picar Bro Uy hermano El caso Empieza a picar Chicos de una a uno Sale como tres segundos Retraso Depende Del dispositivo Bro Hay compa Que no tiene retraso En el directo Bro Para nada Ni un chinchín De retraso Yo tengo retraso Bro Tú sabes Yo tengo Pero hay compa Aquí que no tienen Bro Esto le pregunta Bro Tú tienes retraso Y te dice Que no Lo ven ahí Mimita Del directo No sé por qué Es eso Pero bueno Es para ti Del pin En la nube Bro Ya me lo bajé De mano Por ese pin Insano Que tiene Panabor Y te lo que Hermano Buenas noches Vamos A ver Que lo que 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 Buena Aquí Una pared Aquí Que lo que Cuenta Pared Un caí Me lo llevo A ese Bro Ese vino Se salvó Le necesito Tomate Buenas noches Dime A ver Borilla Tremenda Compartión Asesinato Cuádruple Hay uno Ahí Esa Pared Bro Hay Más Me lo Baje El vino Aquí abajo Bro Pega Poco La De Pega Menos Que Antemano Ante La Merona Dominando Buenas 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 Chicos De Una 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 Nada Falta Unidad Por Como Una Expresión De Risa Como Sorprendido Por Dios Por Que Hicite Eso Como Yo Te Digo Que Te Digo Me Comí 10 Libra 10 Libra De Carnio Por Dios En Serio Como Hay Algo Como Sorprendido Entiende Como Me Sorprendiste Algo Así Algo Así Vamos A Ver El Que Falta Donde Andes De Crad Donde Anda Repórtese Compa Repórtese Que Lo Único Que Falta Es Usted María Aguilera Que Lo Que Claro Que Lio Ahí Brother En El Cell Que Tienen Ah Ok Entiendo Brother Cuando Tu Quieras Todo Debe Comprar El Contrato Bro No Pensé Ahora Que Me Dijiste Fue Que Pensé Brother Y Te Digo Que Ahora Fue Que Yo Pensé En El Contrato Bro Deimos Que Es Lo Que Todo Bien Hermano Y Tu Que Lo Que Vamos A Ver Aquí Arriba Saludos Señor Donde Usted Anda Aga Segurísimo Que Tu Estas Aquí Brother Segurísimo Que Tu Tienes Que Estar En Esta Casa El Brother Pabro Pero Ca Ahí No Pongo Pare Lista De Eliminación Es Imparable Muuu Ya Si Le van a poner Tres Chillas A Scar Brother No Sé Por Qué Pero Le van a poner Tres Así Así Morrona Así Martín De Calle Buuuu Ya Buena Brother De Calle Que Si Gracias Castilla Enrique Así Estefani Buuuu Ya De Calle Que Si Juan Así Mismo Se Salió Uno No Sé Por Qué Chico No Sé Por Qué Se Salió Uno Pero Bueno Pero Bueno Chico Ah Espérense Miren Me sale Dic 123456 Que Troleo Brother Miren El Código Diego Gracias Hermano Miren El Que Estaba Jugando Era Este Crack De Una Iván Se Desconectó Y ¿Qué Pasó Iván Porque Te Saliste Dale Iván En la Siguiente Con Todo Tú Me Sales Ahí Mimo Como Quiera Y Dale El Final Dic 123456 No Mano Real Buena Partida Chico Buena Partida La Verdad Que Si Mi Brother La Verdad Que Si Dame Ver Aquí Chico Tienda De Intercambio Estoy Loco Por Intercambiar Esta Cabeza Mano Esta Épica Esa Cabezaría Me Si No Chicos Para Tú Quieras Jorge Mi Brother Miren Esa Cabeza No Me Digan Que No Está Épica Brother Miren La Bien Claras A Mil Claro Que Si De Dónde Tú Eres En Que Juegas Hermano Díganme Díganme Que No Está Épica Esa Cabeza Claro Que Si Segurísimo Que Si Esta Épica 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 Cracks La Verdad La Verdad La Verdad Verdad Me Algo Ahí Me Ahí No Sabía Que La Mascota De Del Equipo Como Se Lama El América Era Un Pollito Bro No Sabía Te Lo Juro Que No Trata De Borrar El Cach Iván Bro Porque No Es Bueno Que Se Salga Así Mano Está Bueno La Cabeza El Pollito Esa Pase Video Pase Video Bro Bailando La Número Una Se Llamada Paul Tach Que Que Significa Eso Ni Idea Mano Pero Tiene 118 Medallas De Donde Es Eso De Que Para Y Claro Vemos Un Diabetes Vamos A Un Ratico Que Te Parece La Idea Hay Que Dale Uno De Estos Díaz A Ver Que Onda Or Para El Estilo Si No Fueras Porque El Se Me Sube A Los 10.000 Bro Vaya Y Hiciera Días Así O Sea Un Día En Un Río Y Otra Otro Día Yo Andy Dime A Ver Tranquilo Uy No Tire Mi Todo Tiempo No Mano Enemigo A La Vista Chico No Vayan Para Allá Que Ustedes No Tienen El Alcón Bro Si Le Se Tiran Con Ese Cuadre Lo Van A Matar Chico Daniel Churune El Tranquilo Quieto Buenas No Tienen El Alcón Chico Y Van Ellos Van Ahí Cayendo Los Que Van Cayendo Y Ahí Está El Problema Déjame Ver Que Lo Que Lo Que Lo Que Dale Daniel Churune Gracias Para Se Comparte Con FP 40 Insani Bro Si Me Da Éxito Buena Buena Ahí Deceso Boquilla De Una Un Silenciador Buena Ahí A ver Que Consigo Por Ahí Crack A ver Que Consigo Por Ahí No El Cache No Empieza De Nuevo No Tiene Que Descargar Nada El Cache Como La Basura Que Se Guarda De Cuando Tu Descargas Algo Del Juego Sea Una Actualización O Algo Se Queda Una Basurita Ahí Que Se Lama Cache Bro De Eso Hay Que Borrarlo En Windows Se Lama Eso Temporal Archivo Temporal O Sea Que En Todo Tengo Silenciado El Chico Para Que Quiera Pendiente Toma Lo Tengo En Mano Ya Nada de Nada Verdad Que Cuando Ustedes Cayeron Ya Habían Caído Ya Si Y Ya Tenían Armas En La Mano Verdad Por 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 Eso Te Devolviste Verdad Igual Si Tu Sabes Tu Sabes Oro Si Deja Una Mochila Y Dale 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 De Una Es Por Aquí De Una Mochila Aquí De Una Sí Porque El Problema Cuando Tú No Tienes El Al Escoge Mejor No Caer Con Un Escuadra Al Lado Tú Sabes Rumbo Al Punto De Suministros Ya Le Evito Venir Pal De S Ya Lo Revivivo Y Compartió Te Lo Iba A Revivir Como Quiera Que Necita De Una Lo Siento Dale Iván Claro Claro Déjame Ver Que Lo Que Buena Dale Iván De Una A Una Por Aquí Por Aquí Que Hay MP 40 El Fartil Al Uno Buena No Va Lleva Las 80 De Esta Partida Chicos Las 80 Pega Bastante De Frente De Frente De Frente No De Lado De Lado No Tanto Pero De Frente Si Ok Esta Casa Necesito Una Culata Ahora Vamos A Buscar Por Aquí A Ver Que Onda La Tita Donde Está Tranquilo Quiento Ah Pero Ya Tengo Una MP 40 El Cambio Normal Normal Vale Vale Iden Promete Que Esperar Un Ráctico Para Poder Copiar Lo Déjame Ver Ok Yo Sabía Que Me Falta Algo Mano Anotar Esto Aquí Segadora Mina Yo Nada De Eso Uso A Menos Que Sea Necesario Aparte Casi Nadie Calle Mina Abro Muy Raro Que Alguien Calle En Una Mina A Mano Deberían Quitar El Puntico Rojo A La Mina Digo Yo Chico Para Que Sama Interesante Si quieren Dale Se Imagina El Chico Se Imagina Que Le Quiten El Puntico Rojo A La Mina Que Dicen No No Le Guter Es De Rafael Tendría Que Gitarme Una De Las Habilidades Que Yo Si No Me Gutería Tú Sabes Me Quedó Un tiro El De La Pared Roja Un Tiro Ya Lo Baje Entratégalo Ahí Chico Yo No Voy a Dar La Vuelta Por El Puente De Uno ¿Oyeron? No Le Puedo Dar De Ahí Chicos Atrás De Nosotros Chicos Hay Gente Aquí Atrás Cuidado Cuidado Chicos Agararon Eduardo Ahí Asesinato Doble Sí Cúbreme De Atrás No Se Ven Baje Chico No Cúbreme Cúbreme De Ya Pacheco Quien Te Bajo A Ti En 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 Te Están Buenísimas Te La Recomiendo Rocío Gracias Por Compartir El Crack Está Aquí Disparando Donde Está Que Yo No Lo Veo Pero Mira Uno Allá Me Baje A Uno Allá Apocal Y Remátalo Allá Mano Asesinato Triple Era Bueno Que Nos Quedábamos Aquí Resolviendo Primero Tú Sabes Asesinato Cuádruple De Una A Una Chicos Bueno Bueno Pero Buena Buena Reviva Los Compas De Un De Una Y Una Y La Para Reviva Los Dos Apocal Apocal Dime Bro Tiene El Audio Entrecortado Todo Bien Todo Bien Ah Lo Va Revivir En El Corazón Buena Buena Bueno De Leuna Pero La Garita También Uso A Kelly Ayato Laura Y A Lo Voy Moviendo De Aquí Chico Me Voy Moviendo De Aquí De Una Ya La Agarraron Apocal Y A Que Lio Me De La Espalda No Me De La Espalda No 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 Cuidado Cuidado Cran De Una A Ver A Ver Wow Que Que Susto Me Diste Bro Ya Te Iba Disparar Mano Ya Te Iba Disparar Broder Chale Iba Disparar Vamos A ver Vamos A ver Ya Le Quiero Dar A la Cabella Pero No Se Deje El Vamos A ver Disparame Disparame Crack Lo Te Hay Eduardo Agarra Moneda Para Que Re Apocalibro Sabes Siempre Mori Eduardo Se Mato A Uno Buena Y A Milla Lotear Creo Que No Falta Más Gente Abajo Broder Creo No Falta Más Gente Y Abajo Broder Creo Aquí Hicimos La Real Vuelta Aquí Hicimos Nosotros Broder De Una A Tienes El Pin Malo Apocalibro Dime Dime Poquito Ah Bueno Está Bien No Como Ayer Que Estaba Teletransportando Dial Ayer Si Estaba Modo Ayer Estaba Tu Modo Goku Eh Juan David Muñoz Cantillo Salito Gracias Por Ese Compart Dios Te Gracias Hermano Por Tu Buen Deseo En Verdad Diego David Duarte Buenas Noche Dime A ver Tranquilo Quiento Cuéntame Todo Bien Todo Bien Tranquilo Hermano No No Me Agarró No Dial Me Descuide Chico Ahí No Me Diga Eso Mano Me Agarró Descuidad El Pana Damon Que 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 Salito Guad Me Agarró Descuidado Ese Panita Abro De Bálvaro Chico Ni Me Fiebre De Aquí 100 100 100 150 De Unas Ni Un Brillo Luis Ya Lo Sabe Brother Cuando Fui Pone Pariendo La Puse Rápido Mano Andaba El Cuidado Es Que No Pensaba Que Nadie Me Estaba Esperando Fuera De Zona Chico Y Ese Pan Estaba Ahí Esperándome Cracks Esperándome Andaba Ese Pan Ahí Pero Tranquilo Ese Ronald Bro Yo Le voy a Enseñar Ahora Yo Le voy a Enseñar Ahora Que Debió Debió I A Sol Revial O Compa De República Americana Vete Ronaldinho Eso Ahí Está Ah Pero En La Mada La Cabeza Chicos Dos Cabeceros Uno Atrás De Otro Buena Ronald Buena Insane Y El Crack Aquí Está DIPAT ¿Qué? Ay Que Eran Dos Chicos Eran Dos Ok Eran Dos Brother Eso Eso Explica Todo Chicos Dale Ale Juan Descanza Hermanos Eran Dos Brother Ahí Si Me Agarraron Mano Me Agarraron Kamán Buena Le doy Un Diebro Le doy Un Diez 100 100 100 150 50 Hasta Sin zapatos Bro No me gustaría Estar Bro hoy no agarrar a pacheco gracias pacheco un duro duro una la pri esta caja aquí bro bálvaro el paraíso hermano el paraíso hermano un obro ya no tenía nadie lo dañaron bro ya lo dañaron ya totalmente gustavo buenas noches como andamos por lo menos alcanzaste a tirar uno a pero que a mí que el medio bro que salva porque yo no tengo pared no una escuadra completota chico una escuadra completa esperándome ahí y que a lo menos alcance a tirar a uno por lo menos oro pero imagínate pero me dieron más 15 euros era por el baño bro así me hice casi 3.000 de daño y pico el premio y pico buenas buenas brother casi casi david dale al líder bueno 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 que le pasó que se salió de nuevo chico código 50 17 50 17 a ver la que iban le debía una brodera iván le debía yo una que se salió lo sacó ahorita de la partida chico si cuando había aquí se hacen de diferentes cositas aquí en directo mi broder que lo que desde que río en tu eres cuando vive que país hermano dime cuenta cuenta vamos a ver que lo que que lo que con que lo que vamos chicos en la noche de hoy espero que todo esté muy pero muy bien de calle que sí a tararara a ver en qué mapa creen que toque chico purgatorio o bermuda cual de los dos hermano cual de los dos purgatorio o bermuda dígame yo creo que toca bermuda de nuevo chico necesito un arma buena para esta partida cual me llevo chico a mí me va muy bien con el xm8 pero la m4 con silenciador también está brutal siento que la m4 está pegando más que el escar chico será mi imaginación o es así yo siento que la m4 aún está pegando más y eso yo no tengo la de la incubadora tengo la primera la trueno la m4 a 1 que es de trueno bromo la de la incubadora que tiene doble de daño doble de daño que tiene la incubadora creo que sí bro doble de daño sí creo que doble de daño que tiene la de la incubadora chico y que después como así como así rain y el buenas noches dime como así imagina dime y eso y eso ahora decirme y me rain y el toy y va a tocar bermuda chico 7 hubo y un escuadre criminal ebro y criminal tu estilo tu flow baby muy criminal si la verdad dio que la que caló manuel dime a ver tranquilo quieto tranquilo noche joven samuel pero que es es 10 cosas el crack está aquí en la partida bro es influencia de que el número 1 chico bueno bueno tiene la vez de verificado no lo conozco no sé si te lo conozcas y cómo se llama no se lo conocen al compa chico porque yo ni idea de abro yo ni idea vamos a ver que lo que no nos paras en todos a chico no cuando había muñoz que lo que tranquilo era no vivo en república dominicana tengo mucho no cuenta por directo como así bro y tú y tú y tú y tú de dónde eres guanda vi y queda tiene cuéntame ya medio curiosidad con la m60 doble velocidad es la que voy a usar en esta diego entonces y ver la m60 chico marquen me la grigüenza me voy en esta partida gracias a diego por darme la idea de cual me va a llevar en a la que yo me voy a llevar nada más solamente tengo que conseguir la m60 y ya abro de y ya lo único y yo raider yo he matado a varios aquí en directo que yo ni sabía que existían bro pero te lo digo mano te lo digo digo lútense bien mano que vamos de una vez para donde se pan no logro de si valentín me di cuenta libro de este malo bueno somos tres chico a que te digo vamos a di evolucionar y que llévate la barra y pegarle duro que está volando al ver que el final angelito de una de una también me gustar bien porque tú sabes me quiero equipar bien mano para no decir puede que me subí el pinto sabe si me matan broma es y me subí el pin para lo primero que iba a decir bro si me mataba chico que me subí el pin real mano real me marca una m60 por ya a ver si encuentro una mp 40 por aquí chico para dar a 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 dar que no marcaron allá va la r nada más chico veces se contré si te digo sea buena pero o eso para que se mueven tan rápido no es muy buena la veces de seguro del teló te lo digo por experiencia un solo bien está aquí esa está buena también pero de esta buena por aquí por aquí guau pero qué difícil es encontrar una m60 creo que en la tienda venden m60 no creo que sí 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 voy a tener comprar una en la tienda no venden en la tienda no vamos a ver a los alemán eric alvarino buenas noches gracias por estar compartido está ya lo mataron broma yo preparándome para hermano se dañó todo ya yo preparando me sigo para él no 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 mando no ayuden a buscar la m60 mano cuando viene a ver que la pasaron y no la vieron tan rápido lo fueron a buscar gracias es de lo que te co dime a ver la leyva había hecho lo que habían pasado jurado que si miren una aquí yo había que te habían pasado una yo no había y no lo hicieron aquí fue yo no ah bueno yo te he dado la culpa al otro compañero dime jesús daniel tranquilo quiero no chicos no les pregunto a ustedes la traición la decepción ah pero ahí sí te disculpo bro del disculpo te disculpo oíte no hay interesado por la mp 40 bro ni nada por el estilo tú sabes qué de roger de que río tuve hermano saludito dime eric alvarino que lo que lo que con que lo que todo bien lo estoy mirar cuatro inhaladores de una buena de una necesito munición sí pero es burrático eso es de la cruz tú sabes que sí sí tengo raro verla mi brother necesito munición así es la vuelta gracias por esa compartida tairi de calle Boris muchas gracias hermano gracias y todo el smg también quiero comprar una mochila no tengo que hacer espacio pero vamos a papi chico que hay hasta el compa o no 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 y eso daniele al delgado buenas nochesage todo vamos a ver qué es lo que da ver si aquí veo malas de méxico o de sobrante una ladra del balance m un mejorador buena no estamos equipando bien chico de una lo que hacer una combinación alberto con eso sí a mí se me había olvidado que yo no tenía te lo juro alberto ángel y casambrano de las noches de una comanda estoy bien después pues creo que a mí se me había olvidado al vento sencillamente así es sencillo para esto me llevo los inhaladores chicos es importantísimo en free fire gracias franklin fuerza compartido también a que en los inhaladores hicieron que el juego se ama interesante ahora te puedes curar hasta corriendo las angelica por la compartida de calle dale angelito de una angelito vuela ella no me quedan muchas horas de vida marqué de tu partida angelito por aquí por aquí por aquí de una no hay nada no hay nada no hay nada obvio no hay nada eso para lo que haron todo aquí al 7 y a bárbaro mira y normal mano aprovechando descuento crack daniel hernández y de república dominicana buenas noches tú de dónde eres cuenta de gran cuéntame déjame ver así por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no hay nada nada de nada y por aquí no hay nadie tampoco chico que tremenda es vamos a la zona de una y lo triste que somos tres y uno más euros son cuatro manos lo que estás aquí creo que estás aquí a la izquierda y si hay pared de este lado la bula tabula hay que ahí hay que te dice mi momento ha llegado no me paró uno aquí abajo me agarró remátalo remátalo cuidado apocal y cuidado tiene moneda para que me reviven la tienda de abajo brother ya le me agarró el corazón allá arriba no corre 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 no pero vota la gana quítate el cuchillo de la mano porque no te vas a correr ya le me agarró de no retrocedan retrocedan chico retrocedan mejor bro me reviven otro corazón crea que en otro el que está allá de frente chico me agarró pendiente al día al al del frente mano bueno lo que no lo que no lo que no lo que no se bajó se va a lograr de la ayuda Bueno, 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 rematelo Cúrense, cúrense Cúrense, cúrense, chicos Teníamos la parreta Dale, dale, Dery Fíjese, no se da el reembolso Cuidado que abajo hay gente No te arriesgues Mira para revivir Mira la tienda morada que está ahí, bro Por la izquierda de moneda Ya van a desaparecer los corazones, brother 200 monedas que tenga Alex Andoval Esa tienda se reviven por 200 monedas, brother Por 200 monedas se reviven Sí, hermano Se fueron los corazones Vamos a ver, ojalá tenga moneda Para revivirnos a todos, chicos Porque Luis Vidal, buenas noches Una, se cancela todo, Alberto La verdad que sí, hermano Ando preocupado, chicos Porque quiero que ganemos la partida, brother A ver, se me olvidó Que lo único que hay que revivir a mi, bro Porque se mostre nada más Uy, no agarraron el crack allá Reviviendo mi, bro Dame aquí a mil de un pronto El mil no creo que está listado, chicos No, a ver, ni Jorge Luis, gracias por estar compartido A Miguel David Muchas gracias, hermano De calle Muchas gracias Va con todo en la noche de hoy, chicos En la buena Si hay monedas ahí No está lukeado, brother Vamos a revivir al crack rápido Si no Aquí hay gente, bro Aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente, cuidado Lo voy a revivir ahí arriba Dale, dale, bro ¿Cómo lo hago, chicos? ¿Cómo lo hago, mano? No me voy a dejar ver esos crabes, bro No me voy a dejar ver esos crabes Tengo que hacerlo por aquí, brother No me voy a dejar ver esos pañita, mano Aguanta Eso sí Es complicado, chicos Espérense De vuelta arriba, mano de una Tengo gente por todos los lados Aquí, chicos De una, brother Eri Yo hago directo todos los días Aquí, brother No, me disparó uno Ay, que había uno arriba En la montaña También, chicos Complicado Yo hago directo todos los días Ah, para, para Efezota, chicos Vamos con todo, hermano No relajes, hermano Efezota Pero pudimos reír a Iván Por lo menos, chicos De una, de una, de una Cuidado, Iván Cuidado Uy, el Iván Sin arma, brother Y sin nada Esta partida Si ha salido Complicada, brother Si ha salido Complicada Esta partida, bro La verdad que sí, chicos La verdad que sí No le dispare No le dispare, bro Que no le vas a llegar Con esa arma Hasta allá Que le dispare, bro Tiene que buscar arma, bro Mira a ver si en esa casa Que está ahí al frente En la casita Ahí arma, brother Porque si se pana Mira a ver en esa casa Que están allá, crack Rapito No le disparó por la espalda Allá de crack, brother Baby Carly se llama Buena Le dejamos el like Le dejamos el like De una Sí, quita bastante La zona de Rainy La verdad que sí Este es por nosotros, chicos Pero estuvo Estuvo buena Estuvo buena De una De una De una que sí De una que sí De una que sí Bueno, Iván En la siguiente Le entras con todo Chico, código 5196434 Chico, ahí está el código 5196434 Chico, código La escuadra de una No vale Falta uno de una Ok, de una Listo, listo, chicos A ver Llena de intercambio Chico Normal Semana de crear Qué raro Crea una sala Para jugar una vez Ok Para que te den la salida Tiene que crear Ellos El Mendoza ¿Qué es lo que? Buenas noches Rosve García Manrique ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo andas? En la noche ¿Está bien? Tranquilo, quieto De una De una De una De una De una De la que Montilla Juega Mi brother Que la que Buenas noches Todo bien Todo bien Vamos Por eso Mil días Crack Qué bueno Josué Me alegro A ver En qué mapa Nos toca Purgatorio O Bermuda Tratamos Chicos Pero no se pudo Así en la vida Lo importante Es tratar Si no se puede No se puede Dice por ahí Verdad Normal Si no se puede No se puede Cracks De calle Que no Nada tranquilo Iban Normal Bro Eso puede pasar En una partida Te puede matar A mí No me matan Cada rato Dime Yo no sé Que yo hago Ahí Pero bueno Ya casi El año Rainer Como pase El tiempo De volar Hermanito Roger González Buenas noches De donde Tú eres In qué Dios juega Crack Cuéntame Cuéntame De donde Eres In qué Dios juegas Con toda La noche Hoy Uy El estilo La tercera Es la vencida Dale Martín Con todo Como dicen Por ahí Dale Ahora En la siguiente De nuevo Entonces Vamos a ver Que lo que Está la zona azul Chico Aquí Dale Pero esas zonas Nunca hay nada Bro Nunca hay nada En esa zona azul Enemigo a la vista Enemigo a la vista Gracias a todos David Duarte Vuelve a contar Dios Por el Código Vamos por el Código Vamos por el Buya Digo Así mismo Iván Vamos con Todos Chicos Viene una Escuadra Con nosotros Dos Escuadra Digo Dos Vamos a ver Que hay aquí Que yo me Para llevar El copete Dos Tiro Una Una G36 ¿Y cómo Se lo bajaron A todos Se cayeron Primero Y agarraron Armas Y Tum Trabajo Que lío Mi bro del Gabriel Buenas noches Elvis ¿Qué es lo que ¿Cómo anda la noche Hoy? Hitch mató A uno Buena Hitch Ahí Ahí están los demás Bro De la pregunta El siglo Ah Pero yo tengo moneda Para revivir a uno Chicos Dame a revivir Al primero Que me salga A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Dame a revivir Al primero Que me salga Chicos No No piense Que cosa El primero Que me salió Ahí Me faltan 300 monedas Para revivir Al otro Crack De una Ah Ya lo revivió Mi bro Esta arma No me agrada Para nada Chicos Me matan Me matan De una De una De una Cuidado Ahí está Vale Ni lo vi Ah Ah pero que no tienes arma Ah pero que tú no tienes arma Y andas provocando Bro De una De una Que problema De una De una Que complicado Aquí Buena 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 Corre 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 Buena Buena Y chico Buena Ha tocado Ha tocado Broder Hay uno En la piedra Que está tocado También bro Ahí viene Grax Ahí viene Una atrás Chico Cuidado Viene uno Atrás De nosotros Cuidadito Como aquí Chicos de una A una Y toda Gente que hay aquí bro La pregunta Del siglo Como tu cabecita No hay tanto Que Una buena Piso Piso ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí atrás la piedra Pero ese se va bro Pues La escuadra De murió No Vamos por él Y él se va a querer ir Mano Mira Ya dónde va Yo había Quiero ir Broder Asesinato Quería oír Chico Quería oír Broder Pero ya era tarde No era tarde Chicos Guau Qué complicado Estuvo eso Ahí mano Qué complicadísimo Tú eso Ah pero Este tenía Una buena Arma La M60 Y no la aprovechó Chicos No la aprovechó Bien La M60 Broder Yo me hacía Al nivel No la supe Aprovechar Porque Con esa No hubiera Reventado A todito Bro Pero Es una Arme No Tú sabes Broder Había que Percibirlo Hasta el final Al crack Arreglate El chaleco Y el casco Lo que pasa Es que no quiero Gastar la caja Bro Porque No lo voy A poder Reparar Completo Por eso Estoy buscando Un reparador Elvin Para ver Si el reparador Me lo deja Tú sabes Más o menos Nítido Aquí siempre pone Un oro Aquí arriba Tiene que haber Uno Y así No tengo Que gastar La caja Tú sabes Mi brother Hay que pensar En el futuro Después De una Esa recarga Esa recarga Doble Debieron ponerla Para los criminales Bro Esa recarga Doble Que viene Para los criminales La debieron poner Pero todo Estaba fríamente Calculado Bro Y que se iban Sin pagar La renta Uy Ahí se Es difícil Ya lo mataste Buena Buena Por estos días Bro Por estos días Yo te voy a averiguar Bien En que día Pero si viene Bro Si viene Dame por aquí No hay nada Aquí ya no lo hacen Como antes Tú sabes Bro También 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 En la tienda No me gusta La M60 Con esa Con esa Mira Bro Tengo una Ahí arriba Con todo Con todo Tengo una Ahí arriba Bueno Tenemos Tengo No Tenemos Habla Ya Buena 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 Chicos Asesinato Triple Yo no creo Que tenga Nada Que yo Necesita Así que Dame A buscar El chip Y la Mira Al 4 Ey 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 bro Estos panas Son el final Mano La verdad Me rompí Un chaleco Nuevo Mano Nuevecita El chaleco La moral Varedina A ver Nuevecito El chaleco Chico Y me lo rompió La ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Buenas noches Salito ¿Cómo anda? Ey Ani Buenas noches Salito ¿Cómo anda Ani? ¿Todo bien? ¿La noche? Hoy Dame ver Ok Para el globo De una Asesinato Cuádruple Se nota bastante Yo no sé Guardo Escopeta Chicos Quítenme esto Por favor Quítenmela Escopeta Quítenme la Escopeta Por favor Brother ¿Quién me la Quita? Grax Y quiero Una copeta De dos tiros Brother Se la cambio Por una Por un arma Escopeta Elwin López Ya tú sabes Pacheco Ya tú sabes Tan malo soy yo Con el copeta Brother Ya te imaginas Ya te imaginarás Elwin Dime A ver Tranquilo Quieto Ay Cuidado 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 Voy de Rebelsa Voy de Rebelsa Bro Vienen Atrás De Micro Vienen Atrás Mil Cuidado 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 Brother Allá Apocalipsa Cúbrete Cúbrete Brother Yo te voy A dispararle De aquí Arriba No está Cubierto Bro Buenas Noches Lía Hey Jonathan Hernández Buenas Noche Michael Vamos a ver De que ahorita Posiblemente Mi compa Posiblemente Hermano En la buena La me ven Ya la si pasa Bien la vi Con Mario Brother Que dicen Eso hermanito Me dan Me dan mil ¿Cómo así Si sube De nivel Crack Guap Pero que Ayuda Dame Rehidira Por tal Libro Que se sacrificó Por el Team Mano Eso sí Que eso No se puede Considerar Un chaleco Al 4 Chico Eso es un chaleco Al 1 Eso es un chaleco Al 1 Lo que yo ando Chico Va a esperar Lenzones Ocra De mano Eso es un chaleco Al 1 Que yo cargo Bro Con un tiro Con un tiro Que me den Voy pal piso De una Bro Con un tiro Que me den De una mano Mira uno Que cayó Ahí atrás También Atrás De mi Bro De una Buena El que yo no lo vi Chico El que cayó Ahí atrás Pero yo lo escuché Cuando cayó Dime Yonatico Todo bien Tranquilo Quiento Uff Hermano Ya tengo moneda Para revivir Al otro Crack Chico Bro Ya tengo moneda Vamos a ir A la tienda Que está aquí Crack De una Así que lo tiene Al cero Ya lo sabe Bro Que chaleco Más horrible Me lo reventaron Te digo Que las panas Pegaban durísimo Bro Pegaban durísimo No sé Que arma Era que tenían Creo que MP40 Bro MP40 La de la incubadora No La evolutiva Revienta Chaleco Como Ah ya revivieron Revivieron El compa Bueno Me compuse El ecual Cuatro Aquí El Villar De Compartida Quiere Uno Apocalita Regalate Uno Quiere Uno Como Chelo Toma 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 La moneda Tengo Comprate La mochila Ah mira Puedes Comprarte Con el Chale Corrupto Que está Aquí Lo puede Mejorar Aquí Con el Mejorador Agarra Que está Roto Y ponlo Aquí El mejorador Lo agarraste No Te lo agarra El otro Te lo mejores Am vampar Dominando Yo me bajé A una Aquí Chicos Joel Le vi Comprando Paredes Ah Está usando El desnivel Por eso Yo no lo veo Bro Está usando El desnivel el pan y está cometí un error insano aquí bro no debía haberme adelantado porque hay uno dígame el señorito que lo que que lo que miro del liga me racha de asesinatos bueno chicos aquí alejandro de una ay mano de una chico de una nos llevamos bien la partida de la herbuena activo alejandro y o martín anselmo ya de calle que sí buena 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 chica buena partida por cali en la siguiente letras con todos mis brothers muy buena partida chico que como siempre la sacaron y tu parte con activo bro del chico código o dios 53 47 834 chico código y que pasará no hay no hay al ser más vivo yo en gracia diego o diga 53 47 834 ángel veo y que te pasó para checo todavía tiene problema en el intermedio qué onda para nada 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 el problema del intermedio que lo que no sale en línea ni siquiera y más el modo venta lo que lo que dime cuéntame y un da todo bien todo bien vale que necesito que descanse duerme bien miroder y que mañana sea un día maravilloso para ti crack de verdad que si hermanito bueno para todos los compadres se vayan a dormir temprano chico ah bueno ah bueno el accidente con todos los chicos mucha buena 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 en la buena que se cree con todo ojo ojo el ángel anda insano chico vamos a ver en qué mapa nos toca ahora obligatorios o bermudilla dime javier jurado y en la que que lo que javier comanda en la noche de hoy estoy en cuenta de que era tranquilo que esto estuvieron buenas las partidas sinceridad chico estuvo picante picante aunque para el criminal que se llamaba mar se queda que no voy a bien michael voy a bien y me jersey aunque lo que quieren que hagamos salita ahorita en un rato chico ya que ayer y si no hicimos salas y si la jugamos bien 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 de bien de la que robertito en este día me quieren una salita chico dígame y el chat para que juguemos todos hoy no hay sala gratis pero yo tengo ahí para gastar o sea normal creo que la sala gratis la van a dar los fines de semana nada más chico pero está bien pero está bien que la regalen gratis los fines de semana antes si fuera por mía hasta los días de semana también me la digo yo de viernes de bien la de viernes yo no pude ganar ninguna y el gelson pega muy duro usted chico la verdad y te bailar que lo que una y comandas pipe dime a ver tranquilo quieto cuánto tiempo pero mantenimiento insana andaba zona azul bro aquí gracias ayer para el apoyo vamos a caer aquí de una vamos a ver qué es lo que es lo que con que lo que literal la verdad bro literal no la verdad cuidado 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 crates cuidadito no lo veo bro no lo veo no lo estoy viendo a los cracks se me quedó un tiro bro me mató no es porque tú te oculta vayanse chicos después buena 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 ayúdame aquí ángel bro ayúdame tú llegas tú llegas pero me corre 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 ven que lo vienen a revivir también al track que va a salir uno de frente ángel bro cuidado ven ángel corre ayúdame ayúdame cuidado cuidado no olvídate de mí en frente a ese crabro y el otro crao donde cayó chico el otro crao se separó de la escuadra bro del lejísimo chico lo siento gracias gracias javier qué bueno que te gusta mi contenido eso es importante tú sabes de calle chico no pero michael de vez en cuando bro del de vez en cuando no siempre bro de vez en cuando nada más hermanito de vez en cuando y dígame cómo están ustedes en la noche de hoy mis compas espero que bien espero que todos estén muy bien en la noche de hoy tienes en la noche de hoy tienes en cada día ya hasta ahí llegamos chico en pesota nada 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 buenas chicos de calle bro de buena 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 cara de una de una de una de una yo código de la escuadra con el escuadra 54 00 54 00 734 chico y qué bien para tu casita yo el bájalo a la obra del te pasa hermano de calle calle oro vamos a ver qué es lo que creo que bro del te recomiendo volver su escuadra lo he jugado pero que te digo a bien no me gusta agua muchas y bro la verdad es la foca liga los aéreos gracias a los de los jueves por ese compartido vamos con todo lo que es lo que yo que lo que es de una chico a ver a ver qué onda en qué papá nos toca del modo purgatorio pero para que tuve apocalipsis la diferencia cuando el escuadra está junta a cuando está separada pero si hubiéramos estado juntos no la perdemos a libros no la perdemos la partida para el coche de aquella pincla declarando por el código si hubiéramos estado juntos hubiéramos matado a esa escuadra que cayó con nosotros y al final nos mandaron para lobby temprano chico ella el alberto muñoz que la que para la noche hoy en hoy es amo vamos a dar hermano eres nuevo cuando free fire pero ver si eres nuevo amable mi bro a ganarse sabiendo bajito de lo que alejandro acá la talla y un claro mi bro del momento andaba todo bien hermano cuéntame volviste con todo hermano cuéntame cuéntame de lo que comandas en la noche de hoy todo bien tranquilo quieto ya le pate que pusiste ese celular patas arriba para que no te sacara verdad claro que me acuerde de ti como me voy a olvidar de ti brother eso la macra de una que no un escarbro del será todo bien alandro tranquilo quieto ay yo también tengo así que tranquilo mano ahorita y me disparó a los retos para ni le escuché los pasos de mí me escuché te soy sincero no le escuché los pasos sepan y verá que yo tengo los oídos de pimpiados mano para escuchar el ruido a 10 kilómetros a ver por aquí no hay nada no hay nada de nada a buscar esa culata para la hoja bro de una de una viene con todo entonces hermano vamos de una buena 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 de calle que sí buena 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 lo tocaté bastante de crea para el puente bien ahí va en la tirolesa el compa para dónde va a dónde va huyendo ya lo sabe por cali avergurado alex gonzález que le quiero van a la ver tranquilo quieto alex buena 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 perfecta perfecta y chico de una perfecta perfecta y anselmo la segunda una movilidad en el ente de hoy con todo vamos a subir vamos a subir de una wilbert cd buenas noches gracias por ese compartido te hermano muchas gracias de calle que sí igual a ti van david cuídate mi brother en verdad focaliza la suerte que no remata me imagínate lo pongan rematar también hoy no mano le dejó el free fire a ellos no 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 guarda dispararon cuidado chico me dispararon de varios lados mano hacer no tiene una pared para que le ponga de frente o el tipo hermano me desintegraron de varios lados y apache como pared por pared tenía una policía labros son dos no se ríen tampoco mano no se ríen buena memo me morí chico me morí pacheco pacheco está en el suelo levanta la vestida yo te curo con el otro la ex buena 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 pero mira cómo se llamaba ese crédito que me salió en la parte salió en la pantalla dispara en la cabeza a búbú chico de búbú se llamaba asesinato de ese corazón hermoso ahí chico por si me quieren revivir de una está por si me quieren revivir por eso le dije que hay un corazón hermosísimo ahí crack ah no pero están tirando su evolutiva broderío que nada más tengo no más de la ruina no que problema bachero pero el capuchero ahora vi lo primero por lo que me encargó más y vuelve no entiendo y anderson estos regimientos unidos buenas noches es lo que vuelve porque te lo dice bro vamos a ver qué es lo que es lo que es lo que es la fecha para dar para atrás me están disparando ya me bajo de nuevo no vean caer a un oro ni siquiera pero con chile sin chile es un poco de coche eh x o no x venga chico que me ayuda me cayó el danger bro que me ayuda a chico ellos me han salado a la buena noche gracias por este compartido te hermano no chico la suerte me abandono bro no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo pero te de todo el nuevo del juego wilmer si de nuevo poco a poco dominando no mano doble se me cayó el danger es de maldad bro verla yo creo que hay algo que quiere que yo muere que esta partida y ver de el merkel lo que hoy tiene una asa claro alegando por una sal pero no cualquiera pero de mal bro del de mar no no así así no se puede valentín la verdad que en oro la de la que no cuando usted para que ustedes que por donde que la suerte esté de tu lado crack algunas veces jajaja ay no leía gente de la montaña chico bueno anselmo buena 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 con nosotros aquí aquí luz pero por no sabe wilmer poco a poco mi brother practicando mi bro siempre haya morenito guardado un partido está yo ni voy a caer allá para que no me vuelvas a pasar algo y ahí se lo llevaron o bien para que tú veas en la partida que por más cosas que tú tengas no tienes suerte a veces falla la suerte en la partida orden cuando algo está para ti está partido cuando algo está para ti está para ti tranquilo tranquilo esa pared no lo va a aceptar como me llamaste si la acepto por el nombre que tú me llamaste voy a confirmar que me llamo así entiendo por eso prefiero prefiero quedarme sin pared porque me estás diciendo lol boldemore entiende y eso no tú sabías que lol boldemore no tiene nariz verla yo ahí tengo no ayúdame ayúdame el número uno en el mojore corre corre hacemos corre 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 hacemos anselmo 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 el ojo el obro retirado hoy tira bro me voy diario no pero para tienen unos tiros que ni yo me lo creo no sé de dónde salieron no simplemente estaba fuera de 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 onda en esa partida alejandro por eso así voy a ver para su casita para mi bro de vacino vale lo que pasa que esa esa partida me tenía fuera de onda alejandro la cuenta de ese morillo en esa partida bro de ahí dice nada más no dice bueno por lo merece dos kills chicos por lo menos dos kills por lo menos por lo menos y vamos con todo chicos y la buena que sí y y salieron de evento otra ruleta más y cuántas ruletas que van en ese traje de mujer el tipo están sacando eventos algo por uno chico what mira 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 dos ruletas más todavía lo que ha sido el mes en el mes de el mes de agosto de agosto de agosto y de septiembre han tirado el vento por la casa bro los aviales de calle que elegancia la de francia sí mismo a ver en qué mapa nos toca ahora chico que sea bermuda de nuevo chives a bermuda bermudilla para dar a 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 dar ya con la fea de esas y me salen el 9 a 9 diamantes y que el criminal no me parece así alejandro y no sé bro de las cosas que a ti te gustan de verdad no te salen no te salen baratas pero cuando tú quieres cuando tú no quieres algo te salen nueve diamantes claro la mp5 evolutiva claro esa vuelve valentín igual que todas todas las armas evolutivas ahora de todas vuelven así que tranquilo si no la pudiste sacar ella volverá en volverá creo que estos diablo del creo que en estos días para el royal el estilo de la vida voy a avisar cualquier cosa si vuelve tú sabes bueno o va a tirar una granada de humo que va a ser un círculo grandote y tú vas a poder entrar adentro de la granada buena para buena para para escapar sebrón y de un ente salió la ley en serio en serio abierta buena la katana de la miro en duelo de escuadra ya no se va a poder revivir chico en dos cuadras en la próxima actualización no se va a poder revivir el pico bro el tipo hermano no se va a poder revivir el vuelo de cuadra chico a lo que cuando lo descuadra un son azul cita mi brother hay lobby son azul hay lobby en estar ahora en este verlo en donde yo digo a ver tranquilo quieto para para dar anana han dicho gracias a compartir que comandas en la noche de hoy y dicho bien que Cuenta de gran cuenta ¿Todo bien la noche de hoy? ¿Quién lo hizo? No, 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 bro, ojalá ¿Algo así estuve leyendo, bro? Dame, yo te digo exactamente Cómo es que va a ser, brother ¿Quién quiere una mira por cuatro? Si, brother, así mismo va a ser Cuando te maten en polo de escuadra, brother No te van a poder revivir O sea, que de que te elimine Embrolla O sea, que si te quitaron los 200 de vida Automáticamente va de espectador Como si estuviera jugando O sea, una eliminación rápida, bro no te va a encarar ni nada te van a mandar para de una para espectador y yo que soy propenso a morirme primero asesinato doble no no te van a poder revivir en vuelo de escuadra no te va a encarar no hay forma de revivir la manda directamente a los libros bueno para para espectar si te mató automáticamente me ayuda como si estuviera aguando en su logro exactamente claro y alemano pero si cambio y cambio más drástico para vuelo de escuadra yo digo que no deberían ponerlo así pero de lo que es interesante de los cuadros que tú puedas revivir a tu compañero también del suelo no le quisiera que nos pagando lo pusieron otra vez mire mire vamos a hacer vamos a hacer serio mano los corazones hacen entretenida la partida a manos tú sabes tú sabes la adrenalina que tú cuando te matan a la escuadra tú solo tienes que ir a revivir a los compas sin que te maten claro claro michael o bien muy tranquilos bien hermano por lo menos a mí los de los corazones y la tienda me encanta no me salió bien la vuelta pero también usted entendieron chico hola para que ha hecho bien el chimo si yo para que el escuadra gico pletica no no se agacha alejandro automáticamente te matan brother no te vas a poder agachar como el sello trámite a las tardes también brother a las dos de la tarde siempre ahora méxico ahora colombia ahora ecuador bro qué quién tiene que tiene amor quien tiene que mi idea yo tengo no la quería no la quería son los de nuestros que quiero poco para un chip y quiero un chile todo tengo 200 si quieres compararte en un amigo claro muy sé claro claro de una vamos a ver qué es lo que es lo que con que lo que y al que de argentina flores donde donde soll wilbernet replicado americana y estudiantes de monto Vamos con todo Cracks En la buena que sí 70, 16, 59, 8, 90, medio El Eri no vio a nadie Sí, había gente Tiene un estirando que me regalen Sermon Pero yo no le pelea porque era todo en la escuadra Alejandro, ¿cómo así? ¿Cómo así, brode? Uf, al final 3 de una Ay, el hermano, el hermano mío Mira un chido aquí El hermano mío lo ve Alejandro, ¿qué hace? Directo de GTA V El hermano mío lo ve A ese compadro Yo no hago directo de GTA V Yo la tengo, pero No se juega el roleplay, tú sabes Asesinato triple Asesinato cuádruple Ah, de Perú, qué bacana Tengo mucho compa aquí Y es un de Perú igual Chido ¿A ti te gustan las estas 5, bro? No sabía Dominando A mí lo que no me gusta de los roleplay, bro Lo que no me gusta de los roleplay Que para que te para Tú tener una casa Un ejemplo Tienes que dar 50 dólares De dinero real Para tú comprarte una casa Y en la GTA 5 50 dólares Para tú tener un carro También tienes que dar uno Así, brode Y pagar así cosas Tú sabes Dentro del juego No, la verdad Lo que pasa es que O sea que Que te digo, brode Que le mete dinero Plata de real Es el que más Más ventaja tiene O sea Mejores cosas ¿Entiendes, bro? Ese es con panda vinsano Con eso, brode Revolución De una a una, chicos Buenas, chicos Buenas, chicos De una a una Ah, de Venezuela Vibro verde Qué parte, hermano Chido, chido, chido Un silenciador Me lo pueden marcar, chicos ¡Pam, mamá! ¡Pam, pam, 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 taran, taran, tanda! Ando bien, hermano Ando bien, hermano Y tú que lo que haces, hermano Cuéntame, cuéntame ¿Todo bien? Cuéntame, gracias Y tú que lo que ¿Qué tal tu día? De nada del otro mundo, brother De nada del otro mundo, hermanito Ah, de Maracaibo Me dicen por ahí Que es un sitio de vacacional ¿No? Estamos en racha, chicos Estamos en racha, brother Andamos en racha Y tú al ver que lo que Yo lo que estoy Todo tranquilo Todo correcto, hermano Cris, cris, día Gracias por estar con partidota ¿Qué es lo que Que lo que Conquilo Que comandantes En la noche Hoy, estoy Tranquilo, quieto, hermano Tranquilo, quieto Correcto Cuéntame ¡Ey, Eduardo Massa! Que lo que Mi compa El dorado En la casa Tanto tiempo Sin saber de ti, mi bro ¿Cómo ha estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo hice Ariza? Aquí lo que Wow, Eduardo Ya un año Y tú, mi bro ¿Cómo ha estado? Cuéntame, Toby Mamá, Alejandra ¿Qué es lo que Gracias por compartir El directo, chicos Después esta partida Después de esta Voy a abrir código Para tres nuevos En la escuadra Así que ya saben de una Wilber Transmito todos los días A las dos de la tarde Ahora México Ahora Colombia Ahora Ecuador Y a las nueve de la noche Ahora México Ahora Colombia Ahora Ecuador Esos son mis horarios Dime ¿Qué es lo que Con qué lo que Y a los dorados Pero qué tremenda Sorpresa, hermano ¿Cómo ha estado? Bien, bien ¿Cómo está la familia? Bien ¿Cómo va tu proyecto, hermano? Espero que le esté Echando muchas ganas A mi brother De verdad que sí Yo a full trabajo Me lo imaginé Brother Y cómo va con todo Mi bro Bien Chico, a ver A ver, a ver Bermuda Bermuda Que sea Bermuda De nuevo Están picantes Las partidas En Bermuda Están buenas 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 Yo no me doy por vencido Qué bueno Qué bueno Eduardo Me alegro De verdad Echale gana, hermano El nuevo mapa Me tocará No ese no Apocalips Quiere aquí R de la una En la mañana Temprano todavía La una De la madrugada Todavía Dígame, chicos Se atreven a jugar Una sala Mi brother Dígame Quieren Guar una salita Que atreven Se atreven O qué onda Una salita Entre todo Uno Uno Contra uno Alper Ahora tengo Alejandro Brother Creo que Alpe Ya no está En clasificatoria ¿Está pensando A ver qué onda? El examen Anda enamorada Y lo peor que no Solo Pero voy a decir Nada Bro Mejor Me olvidar Ni nada Es mejor No decir nada Bro Yo leo Me quedo callado Mejor Mejor Me quedo callado Quiero hacer salida El problema Que a mí no me dan chance En la sala Bro Me sale gente De donde Yo no sé Bro Necesito un personaje Que tenga radar Con azul Otra vez Yo estoy hablando Dime a ver Tranquilo Que una zona azul Dale tú Cuidado Cálmate 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 Porque Un enemigo A la vista Y que lo hemos perdido ¿Cómo así? Esa es la idea Bro No te va a poner Un hombre bonito No me para molestar Entiendo O sea No es para que tú Lo celebre Entiende Pues yo te hubiera puesto Terminator Paré agachada Rodríguez Y te hubiera agotado ¿Verdad que sí? ¿Por qué había uno? Eh chicos No me mueran bro Voy a reiniciar rápido No me mueran Chicos Ya vengo ¿Por qué me han embarcado Uno amigo Yo no me mueran oyeron Yo vengo ahora bro Voy a reiniciar rápido Y me andaré Lagueando el juego Yo no creo que no vaya A poder reiniciar yo Por como veo Mami Que lo ayuda Creo que tiene Esa pana Dame a reiniciar rápido Chicos Ahora Que se me anda pegando No creo que se me pegue En plena partida Chicos Ahí sí Verla Ahí sí Verla Que hasta ahí llego yo Hasta ahí llego yo Llego yo Grande Que hay Que sí Ni que Pero te hicieron caso Lo que pasa Es que te digo Que parece que son panas Pegar duro Es por eso Parece que pegan duro Ay hermano Eh pues que pasó Hasta tú A mí no me contó el daño Que el pipo Porque yo pensaba Que por lo menos Andaba vivo tú No yo estaba aguantando No yo estaba aguantando No yo que ayudara A falta A pocheco Y me iré chupando Ya te quemo la advertirá Lo que lo ves El blue star brother Lo que ya hizo Va por dos mil días De una de unas no man Al final Nada debe revivir A los compas Ahí te da la impulsa Ahora te lleva rápido A tu corazón ¿A cuál corazón brother? Hay que tienen Un grave No sé qué No yo voy para observatorio Oro Es el corazón De ahí que estaba bajito Dime Es que lo que Lo que tú sabes El riego De que implica Ahí un corazón Verdad Yo puedo Yo puedo ir Pero cuando la zona Esté cerrando Ajá Alejandro Dime Javier Que lo que vamos Por el dos mil días De una Y me echar Que lo digo Que lo que Todo bien Ok chicos De una buena Ya no güey ¿Y cuándo vas A volver bro A retomar el free fire Cuando tengas tiempo Me imagino Ay yo espero Que tú vuelvas Con todo dorado Alberto andaba preguntando Por ti mano Los otros días De lo que habla Elmer Que te digo Es complicado Echan Tiene que preguntarle Tú bro Que fue lo que Él dijo Es complicado Broden Yo en el chaman Yo no dije nada Yo voy a cantar La canción De Romeo La que dice Yo soy inocente Un ingenuo Adolescente Vamos a ver Que lo que Por aquí Por aquí no hay nada Vamos a ver Yo te dije Que yo iba a juntar monedas Para revivir a los crack Yo te dije Hace falta poquita Nada más bro Por aquí Mira allá Donde hay A ver Aquí adentro Mira aquí Donde hay más Presienta Listo Brode Esta que está aquí Ahí bro Eso se llama Ser rápido Buscando monedas Chicos Y naufrago Gracias por irse a compartir Yo te voy a decir Que sí Bebe Esto va a revivir Ya que no tiene Ya que está haciendo Ese ruido Toma Para que te entretenga Para que te entretenga Brode Toma Leo Escobar ¿Todo bien? ¿Tú sabes Anselmo? En su país No escuchan Bachata Chico Bachata En su país Eso es Un himno Mundial Bachata No relato Que no escuchan Bachata Al final bro Ah que sí Cariñeras De Pring Roy Dije De Pring Roy Yo digo Del Rey De la Bachata Por favor ¿Qué pasó? ¿A dónde A echar? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En qué? ¿En qué brother? Ah sí La de Zacarías Sí Zacarías Necesito balas Bala R bro Bala R No Una moneda Para una mochila Lo crey Mano Yo me voy De aquí Ya No creo Que encuentre No creo Que encuentre Lo que necesite Wais mamá vamos a ver qué es lo que es lo que con que lo que creen en la buena música me gusta la bachata ahora yo escucha de todo mano mala bachata si tú la favorita mía son las bachatas tú sabes pero también escucho reggaetón kpop también escucho kpop el música japonesa yo escucho de todo pero de la verdad que es un 20 grados para que un chip no la de ahora está buena la bachata de ahora abro de la bachata de ahora está buena hermano la bachata de ahora está buenísima ahora es buenísima aquí hay uno de ellos tienen que lo que los que hay a conseguir la verdad de moda de moda de moda de moda de moda de moda alguno nada más no todo bro ya le falle rito lo agarraste se me tenía mira el desbollo lo escucho pero no todo pero tú sabes alguno la música electrónica de calle se buena ese buena la música electrónica para tú 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 dj favorito que alemanos no le puede dar ese sartén bro a todos dominicanos le gusta el desbos pero a todos dominicanos que es joven bro acuérdate que yo soy de los años de 1990 crack acuérdate yo soy de los 90 hermanito es difícil que me guste el desbos crack son los más jóvenes bros dominicanos más joven que me guste así tú sabes uno lo escucha para para reírse y esa cosa pero después más nada no más no me regalé bien el chico de un solo un solo y para él le viene viene y viene viene y viene el chico y vienen de reviente lo puso algún compro buena toma porta de tigre de oro que pasó ahí que pensó ya hay uno con las papas ¿Ahora ya? Se lanza papá El de lanza papá, ¿dónde está? Ya, ya, era eso Cuidado, cuidado, cuidado Ah, Martin, ese bueno, brother Ah, el Dimitri también, brother Pero él no lo conociste tú, ¿por qué? El Dimitri también un duro, bro No Buena, esta chica, mano Esta chica le salió a uno de repente Ahí, ¿tú no tiene el Gela? Vamos, vamos, bro Pupare, pupare Buena, chicos, buena Dale, no hice nada, chicos Buuuuucha Dale, no hice nada en esta partida, bro Mareme en el suelo, que es otra cosa No, después, brother, pendiente No, 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 no Dale, dale, chicos No me dieron nada No hice nada en esta partida, bro No hice, bueno, daño, sí No hice ninguna, bro La verdad, no me dejaron nada, chicos Dale, Eduardo No me dejaron nada, bro Nada, bro De nada Ni la sobra, bro Ni la sobra No te veo dorado a ti ¿Dónde tú andas, bro? Yo código 5702034 No te veo dorado ¿Qué pasa, brother? Numning, yum, 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 yum ¿Qué pasa, tío? No jale, gelina, bro y vamos a tener vamos a tener que hacer una sala ahora cuando salgamos chicos de una una salita para que juguemos todito dije que sí con todo a ver en qué va para tocar en esta partida si me tengo que hacer bastante kilch y como que en verdad ya ando que ando como medio 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 suave tú sabes medio suave y me golpe de acción el trabajo y a ti que lo que la vela wilber te gusta la música con calidad pero en su pan eso dije es un tremendo lo que tú mencionaste brother tremendo lo que tú mencionaste y vamos a ver en qué mapita nos toca chicos obligatorio o ver mudiña a ver qué es lo que con que la kevis track en la buena como andan en la noche de hoy espero que muy pero muy bien de calle que sin aguina espero que todo esté muy bien en la noche de hoy vamos a ver vamos a ganar esta partidota chicos de una de una como dicen por ahí sin miedo sin miedo al éxito vale la pena pedir perdón vamos a ver qué es lo que con que lo que es crack en la buena me cambié el nombre de mi hija en serio que no me lo que pusiste como yo como llamatoria nunca me has dicho el barrio no se llama pensaba que seguía con el dorado todavía abro de él para el royal el estilo de la batalla a ver donde le caemos chicos donde le caemos zona azul la partida va a estar picante la zona azul es en capeta hombro alison ok que bonito nombre miro qué bonito nombre buen trabajo si yo tuviera si yo tuviera si yo tuviera una vida le pusiera guitarra como la de motor coma enemigo a la vista zona azul de una creas vengan vengan para acá de una con todo viene gente con nosotros creo bro mb y algún rato ya te toca no creo eduardo es difícil no lo está difícil a decir mi hermano de una de una buena dame por aquí no hay nada voy a tirar el 3 buena nos llevamos la tira el 3 de una listo ready fight tumbaron a golden aquí bro no lo veo al crack que lo tumbó a que uno nunca puede decir que no a nada tú sabes eduardo porque después el estado donde lo marqué un pegaduro de panero pero me lo pude bajar chico de una bueno bueno wilber bastante por ahí en oro dado aquí un silenciador para que quiera yo voy a llevar el m60 de esta partida pegaba duro ese compa pegaba duro y estaba solo si andaba solo pero no murió de una vez bro pero mató el mató el amigo que murió no en los 5 el 5 bro o sea que todavía la escuadra del sigue viva sigue viva la escuadra del todavía dale wilber que descanse hermano déjame revivir al crack ya yo tengo moneda para revivirlo de una yo que iba a buscar pero bueno si eso es usted quiere dale 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 bro dame buscar un chaleco al 3 por aquí también necesito uno si ven un chico si ven un chico y me regalan uno chicos para mejorar el m60 por no lo vamos a l a mejorar la hermosa y preciosa m60 no digan nada brother le llama la reventadora bro yo no uso la de la incubadora bro yo uso la normal la que es gratis la de la caja de armas y yo uso la la que tiene doble tiro más al 3 la hombre todavía me falta un buen rato joshua y también voy a hacer sala para que juguemos todo también o sea que lo enfrentemos todo en un mortal combat chico para la que tú usas la morada esa es la que yo uso en este asalgas si esa la doble velocidad de parque si esa es la que yo me encuentro mejor que todo las 12 de la noche ya wilber aquí son la una que raro yo pensaba que pero era más tarde bro en en serio son las 12 ya es un montón de rosa y me a ver tranquilo borbillete yo la que hermano dime a ver tranquilo y como vamos a ver vine a recolectar que me da moneda brother que me da moneda aquí ya se llevaron todo bro no 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 me diga eso bro yo vine a recolectar moneda pero no encontré neta si no hubiera ido a la tienda ah bueno si no me dan moneda me dan chip quien tiene chip yo solo me encontré una m4 alumia no encontraba ningún chip al en la ruina chivas para eso eso es eso me está dando mucha metando mucha contorra chico en la que lo tiene pero no pero si encuentro chiste lo voy a dar vaya que no encontré moneda a buena bueno no que la moneda a los otros los han de andar y no han dicho nada a ti a ti se te ve que tú eres un convencedor con labios como como dice aquí o sea que cuando con palabras gente que te convence con palabras no hay gente que como que tiene esa habilidad especial tú sabes que te dicen bro préstame tanto que tanto que te lo voy a devolver y tuviera que cree de una no lo vuelve a ver jamás en tu vida yo se le ha salido gente así sí le puedo demostrar que le ando el m4 alumno no es pura broma tranquila yo era por molestarte a yo pensé que estaba diciendo que yo estaba mintiendo para que en la que en la noche compartió tan no 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 yo soy así bro un bebé tan temprano te va a pacheco no me diga eso pero ya le verdad que cuando tú hacer cambio de horario que tiene que acostar temprano migrón pensaba que iba a jugar la salita vamos a dar una salita aunque sea una no quiere y en esta si le quiere también del directo silencio no digo que se escucha súper raro escucharme yo mismo se escucha súper raro aquí preparado por si hace otra sala la leal y no va a nadie bros que cancela todo es que creo que uy hay bien poquita gente creo que salieron vos no 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 es solo para que se matan alguna vez se matan rastros hay papá hay lobby el que puso ese punto de suministro me lo voy a robar no fue el mismo y que hasta el sol de hoy no lo vuelto a ver ya lo sabe bro no sé pero a mí siempre me ha gustado andar dos de larga aquí es que le están disparando a chicos ustedes que no va a nadie aquí asesinato doble buena buena no tenía nada vale la pena pedí perdón uy está muy tocable y un 130 hay que ser torero poner el arma en el juego no importa lo que se venga para que sepa que te quiero como un buen buena 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 ya ya el clan lo tumbó cortenlo tumbó de una cuidadito asesinato triple uy me tome a uno uy hermano el otro está en el uy ya lo oí uy no 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 normal tu le das a donde dice a las estrellitas jesus y le da donde dice otros y ahí pone la cantidad bro hay más gente le das a otro y ahí pone la cantidad que quieres enviar es así a donde dice estrellita y a otro duván de luz gracias por ese compartir yo te imagino tanto un alfa de la voz no bro pero tú quieres que me van en la página por por 500 años bro verdad jaja jaja tenemos gente en la casa campeando acá cracks por allá por allá ese crack tiene una suerte la verdad no déjame ver porque no lo vimos ay 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 cuidado 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 baja loco baja Golden buena Golden ¿qué te vas a ti bro? uy ten cuidado que ella está campeando allá arriba en esa casa ya lo sabe Anselmo cracks allá 105 está ve una 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 uy es que saca ahí viene ahí viene ahí viene ahí está aquí está no mire más cuidado cuidado ahí está ahí está están abajo los crack están abajo están abajo vengan suban mi compita venga 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 chico que aquí los vamos a saludar nada más Vengan, suban Vengan, vengan, vengan Asesinato cuáduple Cuidado, cuidado Buena, 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 chicos De buena Bro, no te lo he podido ir de frente a la otra mano Ah, pero es que viene la zona, bro Qué problema, mano Qué problema De buena, buena, chicos Ah, la bachatica que ponían, brother Imagínate, la te voy a editar Porque me están marcando copy No, chicos Me confié, hermano Me confié, hermano Me confié, brother Por la zona, chicos Debimos, debimos derrotarlo Ahí, bro No, mano Qué confiado Yo pensaba que el crack lo iba a matar Chicos, no Nada, estuvimos cerca, brother Pero estuvo buena la vuelta, hermano Estuvieron buenas las jugadas La verdad que sí, chicos La verdad que sí Estuvieron buenas Estuvieron buenas Estuvieron buenas De una, bro De una, crack Con todo Estuvieron buenas Chicos, vamos a hacer la salita Como se lo había prometido De un pronto gol Ya te invito Crea sala De una Contraseña Ya saben cuál es La contraseña Ya saben cuál es, crack Sí, Candelaria La próxima Me confié Me confié Pensaba que le iba a matar La zona Al crack, hermano Por eso no le disparé Porque le había bajado bastante En solo Ok EP200 Siendo activo Y abro De la única forma De beber Ok, clásico Apagado Expectar Bloquera emuladores Buenas Ah, que por cierto Yo participo, chicos Para los que quieran entrar Así que ya saben Vamos a invitar a todo el mundo Aquí Allison Estoy invitando a todo, brother Del clan ¿Quién es tan activo, chicos? De una Ahí está La contraseña 1, 2, 3, 4 Mi brother Entra en la salita Voy a poner el ID De la sala En pantalla, chicos Y lo escribo En el chat también 83 85 26 10 Ese es el ID De la sala, brother Lo pongo en la pantalla Y lo pongo Y lo fijo ahí En el chat también, chicos Déjenme fíjalo En el chat también Lina González Buenas noches Gracias por esa compartidota Tony Calitro Gracias por compartir El directo ¿Cómo le andas En la noche de hoy? Pero qué bien Creo que Pero qué bien Déjame ver, chicos De una Califica Soy el 13 Hey, Tony ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien A ver, fíjale En los comentarios Sala, chicos Digamos Y de una Ahora listo, brother De una Andamos bien Tony Tranquilo ¿Y tú qué onda? Ahí puse el ID Y la contraseña En el chat, chicos Para que sepan Y la contraseña Se llena más rápido De esa manera, bro Se llena más rápido De esa manera Deme a buscar agua rápido Que me estoy quedando Con Bueno Tengo sed No me estoy quedando Tengo sed, chicos Buenas, Tony Ya regreso rápido Crash Regreso rápido Deme un sed Un segundo ¿Qué? Da A A A custo Gracias. 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 Alejandro, gracias por ella compartidota porque no quiero tocarte para nada, ni un disparo, mano, para que no digan ni que, ni que, ah, no me tocó, brother, es, es, es. Normal, normal, Leonel, mi brother, para enfrentarlo, hermanito, un enfrentamiento directo. Vale, hay que asegurarse, bro, y eso mañana en la tarde, en el directo de la tarde, después de entrar, mi brother, que van a estar conectados los otros líderes que son los que hacen los ingresos, bro, porque yo estoy en directo no puede hacerle el ingreso a menos que tú me escribas por privado y yo ahorita te mando el link, las iniciales y esa cosita, bro. Dale, Abraham, Alberto, entrale, brother, Luna. Ay, brother, gracias, Alex, por esa compartidota. Vamos con todo, chicos. Y la noche de hoy califica el flow, soy el 6. Dale, dale, dale. Esa combinación yo le he visto, brother, aquí en directo. No le veo nada malo, por lo menos un 8, brother, no le veo nada malo esa combinación, bro. Ah, porque yo pongo eso y van a tirar granada por Pilar, bro. Dale, descansa, hermano. Que duermas bien y que mañana sea un día maravilloso para ti, Melio. Gracias por el apoyo, Elían Santiago. No, mano, tranquilo, Tim. Vamos a hacer Tim. Douglas, Bollinger, que le quiera la noche. Pero a ti te sale cuando uno comparte en un grupo. Claro, a mí me sale la cantidad de veces que tú compartes, Alejandro. O sea, me sale la cantidad de veces que tú compartiste. Mira, ahí compartiste tú en un grupo. Alex compartió en uno, Dubán en dos, Lina en uno, Eten en uno, Kim Náufrago compartió como en tres. Manuel compartió en cinco, Cris Día en dos, Anducho. Así me sale la cantidad, brother. Claro, me sale la cantidad de veces, bro. Gracias, Douglas, por esa compartidota de calle. Tony compartió en dos grupos. Gracias, RG y José por esa compartidota. Jonathan comando en las noches. Dime, Jonathan, ¿cómo le anda? Chicos, falta la mitad, bro, para que se llene la sala. Eso se llena rapísimo, chicos. Vamos, que podemos llenar la sala para que entremos todos. Vamos a ponerle un título a la sala, chicos, de una. Espérense que sea un título fuerte, fuerte. Ahí, chicos, de una. Para que llame la atención, tú sabes. Día en Santiago, gracias por esa compartidota, Tony de calle. Sí, me sale todo. También puedo poner que me sacan los likes, bro, pero imagínate. También puedo poner que salgan los likes. Gracias, Moisés, pero es más fácil saludarlo con las compartidas. O sea, tú sabes que poniendo. Puedo poner los likes. La. La. Los likes. Y eso brotó todo, 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 todo. Hay cosas que no pongo. Tú sabes por qué. Imagínate. Dale, Douglas, ¿de qué río tú eres, hermanito? ¿De qué río tú eres? Fija, pura escopeta, Kervin. Yo no sé jugar a escopeta, bro. Si supiera, sí, sí. Algún día aprenderé, chicos, aprenderé. Algún día aprenderé a jugar con escopeta. Algún día. Les prometo, les prometo que algún día será crack. Algún día. Sí, Alejandro, la verdad, fulán, ¿qué es lo que hiciste, bro? ¿Cómo así, Alejandro? ¿En qué sentido? Claro, brother. Eso ayuda mucho al alcance. Dale, Jonathan, gana y lo sabrán, mi brother. Pero sí ayuda bastante, Apokali. Apokali, Alejandro, mi bro. ¿Qué es lo que Apokali? Dime, dime, tú sabes que si ponemos munición ilimitada, van a poner muchas minas, tú sabes. Por eso. Algunas veces así, Alejandro. Otras veces normal, bro. También depende mucho. No, para que te vean miles de personas, brother, son los likes. Alejandro, los likes. Mientras más likes tenga un directo, más alcance le van a dar, brother, al momento. Exacto. O sea, bro, si un directo llega a los 100 likes en un minuto, brother. Uf, mi brother. Se prendió el directo, bro, de una. Se prendió el directo. Porque Facebook dice de una vez, el algoritmo como es automático, dice de una vez. Espérate, este directo le gusta a la gente. Y de una, para arriba, bro, para arriba. Sarita León, Jaime, buenas noches. Steven SSJ, arriba de Estados Unidos, brother. O sea, como te doy un ejemplo. Si llegamos a los 400 likes un ratico aquí, tú vas a ver cómo sube la vuelta, bro. Pero es así, mano. Normal. Soy el 33. 33, 33. ¿Tú te llamas cómo? Ah, tú eres Ángel Veo. Jugamos ahorita, brother. Claro, Dani Guillén, con todo. ¿Qué te digo, brother? No combinan los pantalones con la camisa. No me gusta esa combinación. Un 6, brother. Yo me cambiaría el pantalón, la camisa y esa chancla, brother. ¿Qué es eso, Ángelo Rodríguez? Como que está bien para la tortita. No usarle like por persona, Alejandro, nada más. Porque tú quieres hacer directo, mi brother. Jejeje. No, tú puedes preguntar lo que tú quieras. Yo respondo todo lo que tú quieras, hermanito. Solo que usted me pregunta, yo no tengo problema en responderlo. Vale, que yo siempre he sido así. Recomiendo, tranquilo, quieto. Como que no tiene más, bro. Soy el 30. Vamos a checar chico mucho. Ah, pero que son familia, ¿o qué onda? O del mismo, creo que son del mismo clan. Como ya mezclan de ustedes. Santa. Ah, sí, son del mismo clan, chicos. Santa veo. El pantalón está bien, brother. Con la camisa y esto aquí. Pero, ¿qué te digo? Pero esos tenis, brother, no. Los tenis no, bro. Quítate esos tenis. Un 7, brother. Quítate esos tenis. Gracias, Adam, por estar compartiendo. Nada, pero si tú le gustas y ya, brother, normal. No importa la edad. Para el amor no hay edad, hermanito. Serio, Alejandro. Gracias, mi brother, por el apoyo. Elwin, ¿qué número eres? Dame el número. Es más fácil. 28 Douglas. Es más fácil que me den el número y yo lo checo. Esta combinación no está tan mal, brother. Pero, ¿qué pasa, bro? Los pantalones no me convencieron, bro. Los pantalones no me convencieron, mano. Hubiera sido más caro si tú te pones unos pantalones de los blancos que tienen como media, brother, larga. Perfecto. Pero ese pantalón no me convence. La combinación tuya y un 7, brother. El pantalón no me convenció. El 36. Ah, tú eres 0, brother. Un 6, brother. Tiene varios colores ahí diferentes. Un 6, bro. No me convenció la combinación, brother. Para nada. Fabián el 32, bro. Tito. Se llama Tito. Vamos a ver, chico. Los pantalones me gustan, brother. ¿Qué skin son esos pantalones, bro? Ah, ya recuerdo. Lo de Jotin VNF. No me saqué la ropa, bro. Los tenis se ven bien con los pantalones, bro. ¿Qué te digo? La combinación no es que sea mala tampoco. Amato mucho, brother. Real me convenció más o menos el 29. Dice, el pobre Derwin sin poder comentar, brother. Dale. Le hubiera dado a Derwin hubiera dado, yo hay un 9, hermano. Pero eso tenis un 7. Lo voy a dar. Esos tenis que es lo que tienen esos tenis que todo el mundo lo usa. Nos fuimos chicos, nos fuimos de una. Ya es lo que tienen esos tenis que todo el mundo lo usa. Alguien que me explique que tienen esos tenis que todo el mundo lo usa, chicos. En la siguiente sigo viendo, chicos. Ya inició la sala de una. Vamos a ver, crack. De una, de una, de una. Ya le habían 48 y nada más entraron 42. ¿Qué pasó ahí, bro? 43, ok, ok. Vamos a ver, por lo menos que entre 45, chicos. Por lo menos. Preocupado porque es fula. La regla, dos centímetros. El estilo de la batalla. El libro, ¿dónde yo caigo? Que no me caigan atrás, chicos. Ese es el problema, el único problema. ¿Dónde caigo yo? Que no me caigan atrás, bro. Nada, nada, Adán. Vamos a quedarle aquí en Capetán, brother. Creo que no viene. Si viene gente conmigo, bro. En la ruina, mano. Gracias, Alejandro. Miguel David. ¿Qué es lo que? Buenas noches. ¿Está bien? Tranquilo, quieto. Viene uno conmigo aquí a la derecha, mano. Vamos a conseguir un arma de aquí, bro. Lo voy a conseguir un arma de aquí, bro. ¿quién fue? ¿quién que está aquí? está ahí abajo de mir compa chico que suba, que suba el brother pero sube compa tú no eres valiente pero sube tú no eres valiente allá de aquel lado de una a una y alero de NF es mejor que tú se lo cuentas a tu papá brother, ve que hace hermano porque con todo y todos los papás son papás y te ayudan en los peores momentos que te digo, ahora mismo es mejor que tú seas sincero y se lo diga a tu papá, mi brother los padres siempre están ahí para apoyarnos en la buena y en la mala mano te lo doy como recomendación bro al principio si se van a enojar si se van a enojar la pantalla está en negro apocalipsis cierra Facebook y abre lo de nuevo bro eso parece que es un error ten cuidado abre lo cierra lo y abre lo de nuevo su error insano mano créeme, yo se van a enojar contigo al principio bro pero no van a durar enojado contigo todo el rato entiende los primeros días sí bro pero después se le va a pasar entiende Santiago Gaguer buenas noches todo bien pero después se le va a pasar bro llévate de mi nada mi bro échale pa'lante échale ya la mano tú la quieres no lo importante que tú la quieras y ya mano que echa pa'lante bro me une a brother con todo hermano ahora me hubiera pegado con ese franco me desintegra chico nada para eso estamos bro tranquilo dame ve quiero agarrar ese mejorador pero no sé arriesgarme para que me maten brother no es una opción mano quiero agarrar ese mejorador pero no sé si me andan acechando por aquí tú sabes complicado de esa manera no sé si me andan acechando por aquí brother de una no hay nadie de una bro con todo ah que no te marcó el fara en serio tú me hiciste un cabezero pero no 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 me tocaste cuando vieron a ver se movió el disparo bro cacachifeli buenas noches donde eres querido wea crack salito que raro eh man no 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 ni me tocaste brother parece que se murió pero si me hubieras agarrado con ese franco si me hubieras desintegrado eso si te lo digo sinceramente yo te lo dije agarraron el mejorador quien lo agarró ni idea bro pero acabaron de agarrarlo chicos quien lo agarró ni idea bro ni idea pero bueno en serio bañilla no nos relaje dale la siguiente con todo hermano vamos a hacer varias salitas así para que nos divertamos entre todos conmigo cayeron dos ahí en 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 cape bro cayeron como cuatro conmigo no sé quiénes son ni idea bro ni idea ni idea pero bueno no veo a nadie por aquí qué 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 cuantado se meten en el en el en el asesinato doble what's so money money para nada y el estado de unido a poner pared de una chico no quiero problema la mebete tiene un silenciador no a ver hay que ponerlo trucha para tratar de ganar la partida creo que está oye eso no se vale ni sabía que eras tú en serio bro bueno tú disparaste primero como dicen por ahí brother como dicen por ahí guerra avisada no mata el soldado en la y si lo mata es por descuidado tan 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 diale mira esa fecha bueno mira este como me mató chicos no mano como que no te deja no está bueno que me pase el karma chico por burlar diale bro mire te panas echándome brother emmanuel berrio buenas noches dime a ver tranquilo quieto que raro cuántos seguidores lleva tú ahí el man debería de gaste hacer hacer joder que raro qué te dice cuando tú lo pones nada chico ese pana ese pana me estaba acechando brother si steven si steven claro claro si steven claro claro le gusta el rebro por eso guay guillermo cuando jugó de la escuadra casi no le gusta tiene que llegar si le moviste algo brother yo te voy a mandar fotos de la de como yo tengo el mío a esto lo tiene igual tiene que verificar bien tiene uno atrás el crack no la no la vamos a ver quién es y tú qué rango eres juan guillermo en duelo de escuadra mi brother qué rango tú eres vamos a ver qué es lo que es chico yo tengo sala a mí igual es un bro a mí me pasó igual pero tranquilo yo sé lo que se siente mano y asesinato cuádruple y lo están pegando de arriba la zona lo va a matar chico pero hoy cosas 13 3 y en serio te gusta tanto los cuadras miro de él y jejeje un equipe verán lechera sobre esa compartidota en serio ha subido y hasta cuánto estrés ha subido ahí ha subido ahí en la escuadra guay guillermo lo mató en las zonas de panas chico vamos a ver aquí que lo que ángel veo con que se está enfrentando brother se acerca a luchar por la derecha hermano está mantenido distancia brother mantiene distancia y no pero así lo va a bajar bro no tiene pared del crack con razón chico se lo mata el eva a maestro ya te va álvaro es difícil llegar a maestros de la escuadra guillermo hermano de verdad de la que sí este clase sal con la look y royal a no ese traje lo está dando gratis no chico creo o no no recuerdo creo que está la look y royal no recuerdo algo así ah buena buena habrá y hay te digo porque difícil subiendo la escuadra bro porque que tira mucha granada bro de las aventuras pero cosas la mayoría usa la habilidad del mono no y quedan cuatro y el coque lo que este traje va a 9 kilos en esta sala 9 kilos racha de asesinatos ya bien porque no es ya bien porque la arma bro será uno contra uno el chico uno contra uno a ver en serio yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé qué bueno con granada bro poco uno contra uno el chico vamos buena pared ahí brother buena pared ojo también le pegó duro el crack también le pegó duro con la mp 40 no digo racha de asesinatos puya el tipo y pero el diálogo ya no 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 el tipo hermano era mejor igual a la distancia con esa escopeta era mucho mejor guardia a distancia chicos mucho mejor brother es de PC ese crack brother no, no es de PC es de móvil bro, el crack el único de PC en esa sala soy yo ah no, es que no sale mano si el de PC no sale ni que se quien es ni idea bro, lo único que se que pega duro el pana, le llaman el el desintegrador brother le llaman el desintegrador a de Panamá, no, es de Álvaro bro ni que es de PC, el compa bro en serio el mismo mano cualquiera, cualquiera bro, de la verdad el no es de PC el es de móvil también ahora, que móvil tendrá ese ese pana bro la verdad para esa tremenda jugada brother, que móvil tendrá ese panita mira mi office hoy el 31 31 blue blue que te digo los tenis es un 7 pero y que lo que tiene es esos tenis que todo el mundo lo usa bro alguien que me explique que es lo que pasa eres tú el de la escopeta bro del diálogo la pregunta es el siglo alguien que me explique que es lo que tienen esos tenis azules que todo el mundo lo usa a mano esa es mi pregunta ahora estos son los únicos tenis que hay en el Free Fire díganme, díganme porque díganme mírame soy el 7 vamos a ver checar bien chicos tú ves la cabeza no combina ni los zapatos un 6 brother te voy a buscar algo que combine con la skin que tienes puesta con la camisa y los pantalones bro un 8 brother o un 9 un 9 brother está buena la combinación está bonita está bonita con esos tenis ¿de dónde son esos tenis brother? esos están bonitos esos tenis están bonitos brother el 40 dice Steven dale dale brother vamos chicos vamos vamos chicos a llenar la sala de una vamos vamos no quieren jugar la misma sala que jugamos en la anterior chicos estuvo emocionante vamos entrele de una de una gara brother el de naruto mano el de naruto mmm esta combinación está buena pero excepto por la gorra bro si la gorra hubiera sido de otro color negra si te doy un 9 pero ahí te doy un 8 mano nada más por la gorra brother la gorra que me mató en la sala un tal eros pero él me andaba esperando brother me acechó y me disparó los tiros de frente cuando iba corriendo a zona bro soy el 13 dice jose 13 cdn de una chico valentín de una 17 david un 6 bro no me gusta esa combinación tiene varios el pantalón no combina con nada bro la verdad la verdad que no y los tenis que te digo esos tenis no me llaman bro no me llaman soy el 20 no sé no sé chicos no es que yo no sea diseñador de tenis bro pero esos tenis no son bonitos para mí brother la verdad el 20 es vale no vale el final contigo el pantalón nada más un 6 por el pantalón soy el 16 dice el día 16 Santiago todo está bien hasta que te pusiste eso en la cabeza brother un 6 bro es verdad le apagaron le apagaron el teléfono con ese copetazo al crash hay algo que no hay dos cosas ahí que no combinan para nada wow pero la combinación si está facherita con esa chaqueta esa chaqueta esa camisa donde tú la sacaste bro esa camisa quien me dice donde es bro esa camisa está apera 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 bro de donde la sacó chico esa camisa eso es de un pase o que onda chico esa camisa de donde bro de donde es esa camisa chico mi pregunta ah de la torre criminal pero lo que no me gustó es esto que tienes en la boca y esos zapatos brother ah con el criminal rojo ya me acuerdo Anselmo pero la camisa está épica cabrón no me gustaron seis por esa por esa mascarilla y esa esa vuelta el 23 ya te libró te cambiaste de lugar el 14 vamos a ver bro no me gustó no me gustó el sombrero chico el sombrero no me gustó bro sombrero no me gustó crack el sombrero el esto tampoco los tenis si te lo puedo pasar pero el sombrero y el pañuelo no bro un seis adan que pasó que pasó que pasó di que di que estoy viendo borroso chico estoy invitando a todo el mundo que quiere entrar a la sala ahí tienen brother y quieren se quedan afuera entran a la salita que me dijiste Anselmo mi brother cuéntame cuéntame Anselmo que fue lo que tú me dijiste crack que no lo vi bro no vi el mensaje tú me pusiste que fue lo que tú me dijiste Anselmo con el criminal si 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 lo leí que me había pasado tú te lo sacaste con el criminal rojo a David a que hermanito cuéntame cuéntame Alejo Leito en el 18 me dijiste 18 Kevin Kennedy Flores buenas noches yo en Estados Unidos vale de 1 el 21 ok la combinación está bien lo único que no me gustó fue la máscara brother un 7 te doy por la por la mascarilla Jerry gracias por ese compartido hermano como anda la noche hoy el 21 es químile Arte Lagar buenas noches Gonzalo Díaz buenas noches Salito Calecito GP Fausto Flores buenas noches vamos a ver los tenis no me convencen chicos los tenis los demás sí pero los tenis no me convencen bro no me convencen qué te digo un 7 no me convencen mucho esos tenis bro se está casi llenando faltan 8 y nos vamos chicos siguiendo a la sala el 35 crack Santiago está bien la combinación bro del pantalón la camisa la máscara pero esos tenis no convencen brother un 7 Aaron CB buenas noches cheque el 27 falta poquito para seguir en la sala busco dúo dale yo igual brother el de una no me gustó la combinación brother exceptuando el pantalón y la camisa un 6 bro el número 20 hay uno en la 20 que está sin nombre no me digas eso en serio los tenis de nuevo bro los tenis y la cabeza no me gustó un 6 hermano los tenis esos tenis son más populares chicos esos tenis los he visto yo desde ayer más de 500 veces bro te lo digo que si hermano yo creo que yo ni lo tengo chicos pero que cuánto día tú deberías aprovechar que hay varios compas en directo lo voy a regalar que sea dos colaboraciones a ver a quién le cae brother deberías aprovechar de que digo yo una sugerencia dame no faltan cuatro y aquí con cuatro ya que que para cuando vas a la pepe en estos días hay que hacer alguna brother a ver que se arma lo chido y que se cancela todo el final que tacaño brother la diaponella de treyota claro va bien que rango tú vas mi brother valeria que lo que buenas noches saldito el 25 valeria y el 25 la diaponella de treyota hunter no se está combinación si me llama la atención brother no se tiene algo que que si con no se ve fea bro que tiene varios colores diferentes no se ve fea un 8 brother un 8 crack de una que es lo que Mike en Reyes buenas noches de una por fin alguien buenas noches saluditos Daniel Erber saludito Juan Carlos saludito crack falta uno para se viene de una chico de una una 4 millones de honor tiene el clan 4 millones y pico vamos a ver si llevamos los 5 millones hay 2 pi eri i want i want you give you give como que se dice en inglés i want you give eh subscribe subscription bueno 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 así mismo in in the chat ahí hay algo así chicos aprendiendo a picar en el inglés chicos aprendiendo a picar faltan 2 chicos hey Raúl LDK buenas noches saluditos que es lo que es lo que es hoy el 26 se está calentando la vuelta el 26 14 16 26 14 nada no me gusta el pantalón ni los tenis brother ni la mascarilla y un 6 nos fuimos chicos ya siguiendo las salas de una bro de una a una suerte a todos chicos de una a una ya se llenó la sala suena lo que yo estaba esperando que entrara el último y no se salga el chile vamos a seguir haciendo sala bro que cada vez que que termino la sala se salen claro acuérdate que mañana hay directo David ahora mismo estamos jugando salas bro el fachillerito se puso una combinación buena pero no me gustó el paño el pañuelo no combina con ese sombrero ah bueno ya que entendiste ya que entendiste ya que entendiste eri dale de una bro de para el royal el estilo de la batalla a largo de la tarde David ahora México ahora Colombia ahora Ecuador ya que entendiste que está bien bro el de una si entendieras que nunca dejaré de amarte en mil horas tristes y este entendí al principio al final no a lo demás no a bueno bro que te digo yo iré a Estados Unidos yo lo único que pide es water bro es lo que mejor me sale mano provincial water please por favor water hay uno allá arriba y uno aquí a la derecha bro de una tengo gente en todos lados dale mano dale brother y porque porque estos panas caen conmigo chicos la pregunta del siglo bro porque ellos caen conmigo chicos porque caen conmigo estos crámanos me voy a poner el halcón cuando salga de esta partida chicos me voy a poner el halcón me voy a poner el halcón brother no me dejan ni caer chico no me dejan caer bro hay que le haga su emotiza brother así mismo así mismo crack así mismo ahora el gol de que haga emotiza también brother el gol no hizo claro ahora sí ahora sí brother el karma chico el karma bro wow cuál es la necesidad de caer conmigo chicos cuál es la necesidad a mano si va a que pero mira dónde estamos tú y yo en el lobby los dos brother fuiste por mí pero la ganamos no ninguna de las dos ni tú ni yo brother bueno bueno buenas noches regímenes de Estados Unidos digo yo que el más duro es el que gana la sala digo yo chico verdad digo guerra que es lo que buenas noches tranquilo quieto como andamos bueno vamos a ver que lo que que lo que chico voy a apagar la cámara para lanzarme cuando me esté lanzando en el avión bro para que no no me esté pasando eso bro porque quieren caer al lado mío mano a mí no me gusta eso no me dejan lootear chico no me dejan lootear y así es más complicado bro así mismo dale el pipo ese lo andaba acechando era brother ese lo andaba acechando chico era mirando lo que andaba chico gracias Gonzalo de una de una dale mano lo estaba mirando el crack en el directo por eso por eso le subí así callado bro dale que son el final chico si lian voy a tener que apagar la cámara ahí cuando cuando esté lanzándome el avión bro porque que me la asesinato triple buena 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 ahí chico asesinato cuádruple pero que este pana este pana la está jugando bien bro la está jugando bien este crack hermano baja álvaro a que lo ha agarrado a los dos bien bien desprevenido tú sabes lo ha agarrado bien desprevenido a los dos crack hermanito a los dos crack a uno lo agarró sí claro que sí gonzalo a uno lo agarró saltando de ahí arriba y ahí te dan todos los tiros a la cabeza bro te dan todos los tiros a la cabeza mano me quiero topar con ese cuando entre en serio bro dominando ojo ojo pero en verdad tiene una sexy bien amarrada mano claro claro gonzalo claro que sí será que alguien lo mata en la sala chico será que alguien lo mata en la sala o se lleva o se la lleva a mano será que dice usted chico la gana o lo van a matar chico y el sdpi en un 4 es eso 10 millones bro el no el final contigo y que los 10 millones y que no mano eso me dio risa 10 millones de pedido dije 10 millones de pedido y quien crack y quien no hay un mouse hecho que tenga 10 millones de pedido pino que lo que lo que es buena noche en serio michael leona dale jonathan yare reyes buenas noches en que rango tubar o hay todo que dice el chico la gana o no la gana el bro la gana o no la gana el compa imparable uy no quien fue que lo agarro que fue para que paso una mina chico que fue una mina brother dale 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 baby claro claro que fue lo que lo mató una mina chico yo no he ni enterado estoy de lo que pasó ni que me diga que fue lo que pasó porque yo no entendí diablo la zona bro bárbaro hermano que feo caso que te mate la zona hermano terrible mi brother hey hey quien le dio ese franca al crack dije a mi mi va bien díjale brother por ahí no se le fue de frente brother se lo lleva shots bueno quedan 10 vivos chicos vamos a ver que es lo que quien se la lleva a la sala vamos por dos mil león de que la zona insane existe la verdad la verdad dale ahorita como es que tú te llamas entro el juego si yo supiera como hace para que me mires una sola vez sería tu chico ideal me sentiría inmortal no pero Juan Guillermo estaba mirando el directo por eso te agarró brother yo lo estaba viendo te agarró de sorpresa hasta mi brother me hubiera reventado ese crack ahí te salió de repente agachado ese adan tramposo claro lina que como te voy a olvidar dime como así porque te olvidaría pero la jugaste bien la jugaste bien Juan Guillermo brother tú sabes que el que se queda con la cámara Juan Guillermo lo persiguen hasta matarlo asesinato cuádruple que buen tiro con el mp40 hermano lo sentó al compa buena de una chico su cuarta kill de la sal este pano la juega bien bro tiene buena sensi tiene buena sensi el crack a ver que lo que hermano de una tiene uno atrás de él y no lo ha visto hermano quien es este el tipo todo lo que le tiró fue cabeza hermano y con la mp brother bárbaro y que fue eso el pico yo quiero verlo jugando a este con la mp si para pero en la siguiente la rebancha bueno a mí me mataron cayendo a mí no me dejan lu diablo no tengo móvil juan nada más pero por fila no tengo móvil juan y tuviera así me cambiaría bueno practicaría mano no tengo ni móvil ni la ni la capturadora ahora para capturar la imagen del juego al directo maimón libro maimón y se está preguntando qué pasó no yo no yo no sé qué pasó tampoco con la huope que el bro asesinato triple ya vi cómo fue que lo mató con la gope que el chico ok el diablo el maserito mucha pero estos cras solo a la cabeza que impara no pero el final brother pero el final mucha dale la vida una diáles bro pero para nada que de cabecero en cabecero brother la verdad te voy a ponerle la idea en la pantalla de una bro trate de hacer directo móvil juan guillermo mi bro y se me dañó el celular no tengo un pin de carga se dañó el wow la batería también todo dale jesús por internet brother me puede escribir hermanito ahí está el código de la sala chico de una buena de invitar aquí mano para que le entre los crack de una buena jugate bien la verdad la verdad dije que una sala que te prohibido los tiro a la cabeza no pues mentira bro yo soy solo tiro a pata pero chica di que yo di que yo bro de verdad yo González buenas noche kendal tú eres el 14 vamos a ver el 14 brother 14 sub 0 no sé brother lo único que no me cuadra es la camisa que tú tienes puesta brother después lo otro lo veo bien y esta máscara que no me ubica bro después nosotros un 7 hermano no sé como dice tiro a la cabeza en serio yo pensaba que ya tú lo tenías fríamente calculado chico yo pensaba que tú lo tenías fríamente calculado jesús mota buenas noche dale david ahorita ahorita más tardecito pendiente mi brother 43 ah tú eres el viejón bro que vea bien crack que bueno tiro a la cabeza no combina mucho esa camisa que tú tienes ni esto aquí en la cabeza ni el pañuelo brother un 6 no me gustó la combinación brother no soy estricto chicos soy estricto yo dale yo chicos vamos hay 23 falta la mitad nada más vamos activándonos chicos de una que esta sala se llena rápido de calle vamos vamos que yo sé que a ustedes les gusta la sala mis crack yo sé que a ustedes les gusta la sala mi brother de calle de calle yo sé que a ustedes les gusta la salita de calle que sí David yo hago directo aquí todos los días aquí tú me vas a encontrar todos los días brother haciendo directo ¿sabes? todos los días me vas a encontrar haciendo directo aquí hermano en calle que sí ee 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 vamos con todo chico y la buena que sí y el 16 va por ti Pepe Steve en serio te gustan mucho los Pepe checa el 19 el 19 quien es con la carita triste brother está bien el pantalón la la camisa también el sombrero esa chancla lo dañaron todo brother un 6 6 chancla lo dañaron todo la verdad que sí bueno reembolsame entonces porque si te veo piso jejeje que al 16 16 16 marce vamos a ver el pantalón y los tenis también brother pero la camisa no me gustó para nada brother un 7 chica el 100 no hasta ya no llega a pocali esos tenis no cuadran esos tenis tan grandes un 7 nada más por eso tenis brother lo otro está bien hermano lo otro está bien pero eso tenis lo hallaron todo hermano todo y 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 vestido estilo safari bro del estilo safari que te digo está bien la cabeza pero no me gusta el pañuelo el esto aquí ni eso tiene tuve unos zapatos más cosas diferentes tuve sería mucho mejor brother pero de por otro está bien mano después los tenis amabro del hilo y esto aquí un 7 te hubiera dado un poquito más pero el hotel y el hotel y no me convence en juan micro de no me convence el sostenido con el saco de los pantalones marrones marrones o color como que se dice ese color a mí se me olvidó color crema crema algo así algo así alex el 23 no menos el sostenido me convence igual la verdad a no un 10 es el criminal se ganó un 10 el criminal eso no vale eso no vale gracias david para el apoyo vamos chicos nada más faltan poquitos faltan cuánto faltan también ok faltan 11 para que se llene de la sala chico de una listo en ver el 12 déjame ver christopher luna el 12 es en coco ya esta combinación está buena me gustó brome es como mística bro pero adivina en qué fue lo único que tú fallaste brother en lo único que por lo menos en que yo no no me convence adivina que los tenis rodel después lo otro está súper épico brother te doy te voy a dar un 8 te daría un 9 pero por eso tenis no oro el 22 yam paul de una falta un poquito más y en la sala chico 22 yam paul en medio y miguel primeramente los tenis y la camisa eso es todo bro después el otro está bien y un 6 man un 6 chico que el 20 chico vamos a militar aquí bro a ver a verte invitando aquí mano porque se están saliendo chico te invitando a ver michael no hacer el bulla y no hacer fin lo único es escrito pervertida compartió dábamos chicos falta un poquito vamos no se salgan de la sala chico ya le la marca en 33 que pasó ahí chico vamos amor no 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 se salgan de la sala crack no hagan eso bro por favor por favor una mentira chico de una chico gana y averígual o mi bro de adrián melés de lo que pasa que tiene mucha granada por eso no entro nadie pero no me diga eso crea no me diga el zorro para ganar el pase hacer bulla con 20 kilos en serio el diálogo anselmo el pibro el pibro el pibro y quien mano y quien no pero di mejor que no lo quiere regalar el pase bro de y quien bro ya le va lo mejor di que no lo quiere dar el pase y ya mejor te creo que la que el día que dieron que a que lava lava ropa y nunca averigué quién es el compa creo que se equivocó y me pregunto si yo tenía una lavandería ahora pero y cómo va a tener la bandería aquí y en qué momento yo publiqué mi número como una lavandería eso es lo que yo quisiera saber ya tú no me llamas como me llamaba sante juan guillermo ya parece que se te olvidó mano pero después que tú me pusiste ese nombre todo el mundo me dice así ya bro del mundo me dice así tú no me dice pero lo demás sí bro del 9 mil 34 porfa 34 el pantalón no me convence pero el pantalón y la máscara manos seis manos nada más por eso por esas dos cosas vamos faltan 10 chicos de una 31 por pero antes de que ahorita no el máquina no lo otro lo otro con lo que te reía el fiu-fiu se te olvidó para que te acordé crack uy no mano se te olvidó máquina se te olvidó ¿quién hierve? ¿quién hierve? ¿quién hierve? saludito el número 8 dale dale Wood Chris no mano que te digo el pantalón y los zapatos también bro pero la camisa y el pañuelo no bro un 6 no me gustó ni la camisa ni el pañuelo ni el cabello bro ni el cabello el 1 es hacker sáquelo ah ese soy yo bro ahí el 31 te cambia de tuya no me gustó mucho la máscara bro en la máscara no me gustó para nada brother un 7 por esa máscara bro un 7 digo ya vamos a iniciar que no creo que si viene la sala brother nos fuimos nos fuimos nos fuimos suerte a todos chicos no creo que si viene la sala así que nos fuimos con eso que están ahí brother y de una con los compas que están de una chica porque estamos tardando bastante el 1 muere primero siempre brother siempre hermano eso es mi marca mi marca distintiva el 1 muere primero debí moverme todos esos son los que van a andar buscando chicos buenas chicos de una vez no tengan miedo para el royal el estilo de la batalla se fue la luz 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 después la luz ustedes saben por mi seguridad brother lo estoy haciendo así dale gana y vamos a ver que lo que el 0R y F brother F hay que hay uno atrás de mi chico hay que hay uno atrás de mi brother pero no va a conseguir ya no hay arma voy a ver que el base la lindura velo ahí donde viene allá atrás y como ese golden ok viene atrás de mi chico yo no se que voy a hacer pero no lo puedo dejar que me mate mano la verdad que no vamos a agarrar un arma por aquí mano rapidísimo dígale no hay un arma no hay un arma aquí bro no relaje no hay armas ahí yo no puedo creer no hay un arma cuidado pero no podemos hacer ping golden brother no no podemos hacer tiempo no me va a decir tramposo bro así que ya tú sabes una tregua temporal crack yo me que sale que tocará pero me busca de trabajo la tierra chico hasta va en serio a mí me andan buscando pero bueno buscando no cazando pero del cazando vamos a ver qué es lo que el chico bueno podemos hacer tiempo que me anden cazando en la chico digo yo normal normal brother y casi me mata el compa bro la suerte que tuve la vuelta chico vamos a ver que lo quebró el de una no hay de una bro cuidado de una de una chicos buena 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 crack de una a una chico con todo con todo sabes que es lo que es lo que es por aquí asesinato doble wow hermano casi me mato a un guillermo bro mando 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 vez de gai me mata el compa asesinato triple asesinato triple de una a una de una brother buena 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 yo lo quemo no hay gavilanes buenas noches dime a ver tranquilo quieto a ver buena 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 chicos hola paula como anda eso es como así dale lo que pasa es que usted me anda buscando viendo el directo bro usted me anda buscando viendo el directo donde traba eso es una defensa propia que se llama le así que no es trampa pero estamos en igualdad de condiciones ¿verdad? no, Jerry, ya no es suficiente ¿verdad? imagínate mi jura fue este traidor no, traidor no, chico que usted me ha andado cazando a mí y no me deja ni respirar jeje 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 no te sabe darle de alba no como te digo hay que aprender sobrevivir y el combate que otra que pasa es el valiente no mano así no ya me dio miedo si mi compadre qué le pasó al crédito no después eliminó pero no estamos viendo clasificatoria ahora paola no no como así no sé qué le pasó a juan guillermo estaba conmigo hace un momento y se movió como mi guard de pala no 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 mi compadre mi compadre paola no mano ahora sí estoy feo yo que le habrá pasado cre no sé qué le pasó a juan guillermo ¿Dónde se fue? Buena, 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 chicos ¿De una onda? ¿Dónde se fue ese panita allá abajo? Hay uno allá que puso más paredes de hermano De lo que canta un gallo, vamos a ver Asesinato cuádruple Eso sí que me dejó un tiro de pan, chicos Me dejó un tiro de panita, bro ¿Quién fue ese, hermano? Ya, le oro Me reventó Me muevo, me muevo, chicos, runa Esa no es Esa, mala mía, chicos Mala mía, le llevó Le llevó otra allá, bro Es un ratito mañana, bro De una ¿Cómo que no te vas a entrar el free? ¿Por qué? ¿Qué te sale? Ellos no están en zona Ninguno de los dos, chicos Dale, Jesús Que descanse, hermano ¿Cómo que no te dejas entrar? ¿Qué te dice, brother? Tienes que decirme ¿Qué te dice el free? A ver, ¿qué te puedo ayudarlo? Dominando Ah, eso es porque me mató ahorita De prevenido, chicos Ah, eso tiene que reiniciar tu internet Le saco más provecho a la grosa, chicos Dale, Jesús Cuídate, brother En 10, hermano Tengo 14 paredes No creo que pierda esta sala, chicos No creo que la pierda No creo que la pierda esta sala, brother De una De República Dominicana, bro Me preguntan si soy de Venezuela también Porque imagínate, ¿qué te parece, verdad? Ah, lo más seguro tiene que ser el televisor, mi brother La única solución es Contratarme a internet, Manuel, bro O esperar que dejen de usar la TV Minor José Buenas noches Saludito de réplica Dominicano, hermano Saludito, ¿cómo anda? Vamos a ver Quedan dos Ah, pero quedamos uno contra uno, bro Uh, la la Mi oportunidad de ganar una sala esta noche, chicos Mi oportunidad Está allá arriba el compa Está allá arriba Mi oportunidad de ganar una sala, chicos Baker, ¿te mató gol de en serio? Dial, el gol de Insanecite, Baker Dial, se puso eso en la pantalla, hermano Me trabé ahí De una a una, chicos Mi momento Mi momento ha llegado, crees Mi momento Ah, pero que el bajo, bro Ah, te cagiste, bro De corrazo No te vi No 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 No, chicos No, mano No, brother No ¿Y qué pasó con ese negrito, mano? Me dio No, mano Mi oportunidad Y me la Me No No, bro No No, mano Mi oportunidad Por no poner pared rápido, mano Y ese negrito ¿Quién rayo, bro? Diale Mi oportunidad, chicos No me diga eso, mano Diale, bro Saboríe tanto la victoria, brother Saboríe tanto Que al final Se me quede saboreando Nada más, chicos No No, mano El final Mano El final No me diga eso, bro Ah, fue que te caíste, güey Y yo buscando ¿Y qué onda? Yo pensaba que te estaba en el trabajo Hoy, crack ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Wow, chicos No, mano En la ruina, bro En la ruina Wow, chicos Nada, nada, mano Busquenme un pañuelo Para llorar, brother Busquenme un pañuelo Para llorar Ya me escapó de las manos En la victoria Así mismo, brother Uno nada más Tiene una chance En esta vida, mano Nada más Uno tiene un chance En esta vida, brother No, mano No me diga eso, bro ¿En serio, bro? Y puedes jugar así normal ¿En serio? Dale, porque el trabajo Más chido, mano Y puedes guardar Los mandos al mar allá A veces nada más, brother Porque aquí Aquí no te dejan Un ejemplo Tu trabaja aquí, Juan Guillermo Y no te dejan Jugar ni nada, brother Ni siquiera Hey, dominicano ¿Qué es lo que, hermano? Buenas noches Gracias por ese tremendo gostazo Bienvenido a lo que viene De parte del dominicano ¿Qué es lo que con qué? ¿Qué es lo que En la noche de hoy? Eritapia Dime a ver Tranquilo, quieto Soy de Santo Domingo, brother Replicada Dominicana Santo Domingo Jerry, Jerry Ramírez ¿Qué es lo que, hermano? Tranquilo Y hay que ver Dime, Juan Guillermo Que es lo que compita Todo bien ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Estuvo buena No estaba parando duro En esa partida que pasó Pero yo casi te mato En una vez, brother En esa partida Sin querer De una De una que sí Y Dígale, chicos El fresó está con ese pana Que me mató Pepe, pronto Veigel Tranquilo, tranquilo Vamos a ver Si podemos hacer un torneo Quisiera organizar Un torneo, Pepe No, pero seríamos buenos Buen dúo Tú y yo, Juan Guillermo En una sala Vi bien, vi bien Si no Si la jugamos bien En ese ratico Que duramos juntos A las 2 de la tarde Ya vi el directo Mañana, brother Puedes pasar por aquí Me encontrarás en directo Crack, esa hora Me encontrarás En directo Vamos, vamos, chicos Falta un poco Para irse En la sala Ahí la mitad, brother 22 Vamos, vamos, vamos Mis compas Que ya me descontaron La sala, chicos No se salgan Ya me descontaron La sala Vamos, chicos Entrenle Que ya me descontaron La sala Vamos, vamos, vamos Mi brother Una Amigos Soy el 32 32 Billy Ah, pero el directo Dura de 3 a 4 horas Y 5 David Depende Puedo hacerlo de 3 De 4 O de 5 A veces de 6 Depende Depende Lo he hecho de 6 De 7 Y de 8 horas También Y de Ay, de 12 Aquí siempre Puedes jugar Mi brother Siempre pongo código Siempre la pasamos bien Así como estoy aquí Me encuentras allá, David Dame ver Si con el pantalón No me gustó Malo El sombrero Tampoco Brother Nada No me gustó La combinación Para nada Ya le he hecho La mente Los 20 Brother Está bien Vamos a hacerlo así Jaula de batalla Entonces Vamos a ponerlo de 30 Bueno Creo que entre más 30 Soy el 17 El 17 Manuel Lo puse de 30 Yo creo que llegué a los 50 Así que es normal A los 48 Digo Y los zapatos Brother Fue lo único Bueno me gustó No me gustó No me gustó Brother Después Lo otro Está bien Los zapatitos Si te pusiera Unos tenis blanco Con amarillo Fue bacano Brother Normal Y pegaría un 7 Brother Vamos chicos De una Estoy invitando A todo el mundo Aquí Estoy invitando A todo el mundo Aquí De una Soy el 16 Insano Ok Andrés Vamos chicos Está casi llenando La sala Ok Dale Manos Me gustó Me gustó Tu combinación Lo que no me gustaron Fueron los tenis Brother Por eso un 7 Amarito Los tenis Brother Los tenis Ok Dale Jonathan Estoy esperando Que entre más Pero no creo Que entre más Vamos a iniciar De una Chicos Con los que están Aquí Me desesperé Brother Quiero 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 ganar Una Quiero ganar Una Chicos Ya La partida Que yo tenía Que ganar En la anterior Y no la gané Crack No me diga Eso Bro Vení En la ruina El Gordon Tiene Facherito Tiene 169 Y Gordon Tiene 147 Y Derwin Tiene 115 Díaz Tienen bastante Medallas Los crabros Ahí no aparezco Yo ni de relajo Manos Yo cuántas Tengo 80 Díaz 80 Nada más Battle Royale El estilo De la batalla El estilo De la batalla Sí mismo Facherito Eliminado Bro ¿Por qué? Se eliminó El azal El crack ¿Qué pasó Ahí brother? ¿Qué habrá pasado? Ni idea Voy a caer En la zona A su chico Si muero Aquí Morí Peleando Bro Morí Peleando Ey Yo team Que lo que yo Tengo Sale Buenas noches Salito Si morí Aquí Morí Peleando Crack Eliminó El juego Anselmo No me diga Eso Y como Rayo Yo Pasaba Que tú Te había Eliminado Tu Bro Cayó Uno Conmigo Ahí atrás Mano El que yo Yo lo vi Yo lo vi Uno No Cayeron Como Die Mano Ojo Tengo Uno Arriba Tengo 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 un ojo chico de tratea y estrategia evolucionada que me confundo con lo que quieran hacer y con lo que quieran jugar conmigo crack que pecado no recuerdo quien era hay uno ya cual trampa brother cual trampa no pero no está disparando ni nada bro normal hay que lo que es hijo de una asesinato doble trato de trato de traicionarme chico no había yo no tenía miedo yo tenía mis dudas en el bro dale van guillermo que tenga feliz reto de la noche que te vaya bien el trabajo alejandro rubio buenas noches emiliano cruz gracias por el tapo juan guillermo gracias siempre por el tremendo apoyo oro y te traje hermanito por el tremendo apoyo siempre crack de verdad que sí un duro mágina de calle 15 crack tu sabes alejandro o tu sabes que si miro de ese era tu anselmo ah el crack dale dale mi brother con todo suerte en el trabajo hermanito de calle que sí y que mañana sea un día maravilloso para ti crack así me mató pero por yo confiarme de hermano hoy te casi me mató pero por yo confiado tú sabes confía en él y me traicionó tú y tan salmo por ese que no puede que tú no puedes confiar a veces bro pero no juan guillermo no me hizo el soro por eso por eso por eso me dio los tiros en la cara mano me le regalé brother me le regalé se comparó me le regalé me le regalé brother me le regalé el búdico me le regalé chido pero regalado bueno bueno ok bueno mano y arriba también viales hay un pleito tremendo ahí hay varios cerca de él y no lo tocó a tanto no lo tocó a canter los cuales caen casi casi lo matan a el chico así lo matan ahí le quedó un tiro de compa se quedó un tiro bro no lo mató de nuevo es porque me mató ahorita ahora a por cierto le tenía curiosidad de ver jugar a este crack mano mira qué bien me salió ahí de repente bueno eso porque me mató ahorita que me quitó la sala de la mano bro me la quitó la mano la sala chico que lo que lo que quede dijeron que huerte traves de la de la que tú veas eso en la sala aquí bróder será que esta la pueden escuchar si tiene cinco contrincante el crack será que la menor que onda Dime Edwin, ¿dónde andaba mi brother en la noche de hoy? Tranquilo, quieto ¿Dónde está mi brother? Para que tú veas si es la vuelta Mike, así me es la vuelta hermano A ver qué va a pasar chicos Así mismo como estoy aquí David, así mismo brother Así mismo como se escribe aquí bro, como se escribe aquí así mismo ¡Qué raro! Y tengo las fotos de aquí David ¡Ay chico, buena! ¡Suscríbete al canal! En serio, Cristian, te maté Mala mija, mala mija, brother No era mi intención, bro Segundito, chicos No me veo Ok, de una Ya vi No te sale Ya, dale F, David Vamos a ver Que lo que, que lo que crees Que lo que, que lo que mis hermanitos de calle Que sí ¿Será que la gana el crack de nuevo, brother? Quedan todavía tres aparte de él O sea ¿Será que la gana, crack? Gracias, Anselmo Por ponerle, por poner el nombre de allá Gracias, gracias Un duro, mi brother Un duro Tiene una ya ¿Será que la gana que usted cree, chico? Uy, agarró la grosa X La milagrosa, mano Uy, no Derwin lo agarró Camam, bro Le faltó levantarle la mira Y lo hubiera levantado la mira Y con la grosa, bro Se lo lleva Pero no la pudo levantar, chico Oh, anda con el doble franco Doble car ¿Será bueno él? Con la doble car Vamos a ver, chicos A ver qué onda Hasta estrella David, cuando mandan estrella Sale una música, brother En el chat Sale una música Y sale también Una estrellita arriba del nombre, bro Uy, a seis de vida, bro Si aquel crack tiene Skyler La gana, bro A seis de vida Lo dejaron, chico A seis de vida, hermano What, hermano? Y este pana Tiene la habilidad del mono Ese pana de la derecha Ese pana de la derecha Ese pana de la derecha No Asesinato triple Asesinato cuádruple Lucha Ah, pues, Tomás Ese tiro con Franco Se le ganaron un live, brother Buena Buena, brother Qué tremendo tiro La verdad, hermano La verdad que sí Muy buena Era buena, buena Ganó Ganó, ganó Buena Mis compitas De calle Bueno, bueno Bueno, bueno Mis cracks Hasta aquí Lo vamos a dejar Porque aquí ya son las Tres de la mañana Chicos Y acuérdense que mañana Hay que hacer directo A eso de las dos de la tarde Dos de la tarde Chicos Así que ya saben Espero que descanse Súper bien Sueñen lindo Chicos Y que mañana Sea un día Maravilloso Para todos Acuérdense que a las doce A la una A las doce y media De la tarde Sale la agenda Semanal mañana Chicos La de esta semana Así que ya saben Se me cuidan Nos vemos aquí A las dos de la tarde Ahora México Ahora Colombia Ahora Ecuador Así que ya saben Hasta mañana Bye 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 ¡Gracias!